Si, vamos por radio, estamos esperando en el asunto Tiro la música, ¿cuál es bueno o no? Vale Pasión Albirroja es presentado por Cefiche Linares El Ceviche de Linares Restaurant y Delivery Pellets Linares El calor de tu ciudad Y muy pronto, algo te sorprenderá Cefiche Linares El Ceviche de Linares premia a los fanáticos del depo Si llamas durante la transmisión de este partido al Fono Delivery 9.85.96.28.18 Obtendrás dos ceviches de tilapia con papas fritas A solo 9.990 pesos Ya lo sabes Solo durante la transmisión de este partido Llamando al Fono Delivery Cefiche El Ceviche de Linares Señoras y señores Tengan todos ustedes muy buenas tardes Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Pasión Albirroja A través de todas nuestras plataformas centrales A través de la 90.7 Radio Ambrosio A través de la plataforma audiovisual de Vivi Linares Y a través de la televisión a color con Canal 30 TV Cabralón Comilla y Multicom Baule Estamos todos conectados Estamos todos unidos Estamos todos arriba En una sola pasión Sean bienvenidos a la transmisión del partido del día de hoy Que enfrentará al cuadro de Deportivares Contra el elenco de Brujas de Salamanca Elenco de la provincia de Lillapel Señoras y señores Ya comenzamos Ya arranca la transmisión del día de hoy Le damos la más cordial bienvenida A Don Cristian Alfaro A Don Matías Sánchez Es parte del equipo ganador de Pasión Albirroja Cristian Alfaro Matías Sánchez Bienvenidos a la transmisión del día de hoy ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes Buenas tardes a toda la gente Que está sintonizando todos los puntos de encuentro Que tiene Pasión Albirroja Para transmitir los partidos de Deportes Linares Hace 71 horas que estábamos Parados con mucho frío En la ciudad de Osorno Más bien dicho en Río Negro Pero aquí estamos de vuelta Al Tucapel Bustamante Lastra Con yo creo que casi ya las mil personas En el estadio Y los equipos Preparándose Haciendo el precalentamiento competitivo El cuadro de Deportes Linares Está en el sector sur Y el cuadro de Salamanca Lo hace en el sector norte Hola a todos Sean muy bienvenidos ¿Se escucha? ¿Se escucha claro, no? A ver si me ayudan un poquito Dale, dale Sean todos Sean todos ustedes Muy bienvenidos a esta jornada A esta fecha número 18 Del campeonato de tercera división ANFA Donde se enfrentará Deportes Linares El local El super invicto El super depo Frente a un discreto equipo Como lo es Brujas de Salamanca Hay que recordar Hoy día que hay Preemergencia ambiental Y que hasta el momento Tenemos 11 grados Con una Sí Una nubosidad total Diría yo Del encuentro Que se está por jugar A eso de las 18 horas Bastante gente La que está situada Esta hora de la tarde En el estadio Tucapel Gustaván Telastra En la casa de los ñarenses Vemos Cristian Alfaro Como ha sido tónica En esta campaña 2019 Que el bandejón central Fielmente ya está listo Esperando La salida de los contendores La galería del centro La que se pone siempre ahí Los que llevan años Apoyando el cuadro de Deportes Linares Ya están listos En su puesto Se sabe como siempre Cada uno tiene su ubicación Y los demás Van 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 colaborando hacia el lado La lujuria ya tiene lista Lo que es Las típicas banderas Los lienzos Los lienzos nuevos Que sacaron Donde dice Linares Y un dato Vino el primer juez El juez De línea número uno A apurar Que los equipos Fueran Al camarín Para cumplir El horario Del partido De la salida del partido Que es a las 18 horas Así es Cristian Alfaro Tenemos una hora actual De las 5 de la tarde Con 43 minutos Nos metemos En lo que es La información meteorológica Previa a este gran partido De Portinales Contra el equipo De Brujas De Salamanca Una temperatura Como la había dicho Nuestro amigo Matías Sánchez 11 grados Cielos cubiertos Hasta ahora de la tarde Una humedad del 82% Y una presión atmosférica De 1017 hectopascales Un viento que corre A 9 kilómetros por hora Una temperatura Bastante agradable Por lo demás Incluso vemos Algunos claros de sol Matías Sánchez Hasta ahora de la tarde Que se vislumbran Acá en este estadio Tucapelú Gustavo Andelacra Si llega a ser Un poco mágico Un poco importante Respecto a A lo que se presenta En esta jornada Donde tenemos A un Deporte Linares Que debe Mantener la punta Frente a un Salamanca Que si bien No tiene una estadística Tan importante Está jugando un poco ¿Estamos bien chicos? Bueno Como pueden ver Un poco el atardecer Se puede ver En la galería Donde está Mucha gente Invitando a esta hora Con todo lo que tenga Que ver relacionado A este gran club Del Maule Sur Así es Mati No sé si Carlos Cornejo Que está en la transmisión También nos escucha Desde abajo Carlito está por ahí ¿O no? Carlito se nos quedó En Río Negro Sí quedó en Río Negro Ahí está No, está haciendo señas Pero Está pero no está Carlos Cornejo Muchachos Les parece que Mira Mati Habla ahora por favor Hola, hola, hola Vamos a ver Ahora sí por favor Carlos, Carlos Ahí sí Perfecto Vale, gracias Muy bien Muchachos Les parece Usted tiene una estadística Previa a Matías Sánchez Sí, de hecho Tengo un super tatazo Póngale por favor Le doy el paso a usted Para que meta el gol Este tatazo es importante Porque el super depo El super deporte Linares Es el único invicto Junto al equipo De Arturo Vidal El Rodelindo Román Son los únicos clubes Del fútbol chileno Que son Están invictos De hecho El club de deportes Linares En 16 partidos jugados No ha perdido Ningún partido Y lo que es Rodelindo Román En 18 partidos jugados No ha perdido Ningún partido Estaba también Hualqui Dentro de ese invicto nacional Estaba también Arica Pero equipos que cayeron Arica que cayó Con Fernández Vidal Hualqui también Que tuvo una caída Hace dos semanas atrás Los únicos invictos Del fútbol chileno Como tú lo decías Es el cuadro de deportes Linares Con el equipo de Rodelindo Román De tercera vez Sí exactamente Pero pasemos a ver Los datos Que tenemos propios De deportes Linares Y de Salamanca Póngale nomás Bueno Este super depo Que ya tiene un rendimiento De un 70,8% Con nueve partidos ganados Siete empates Cero derrotas Con un super goleador Goles a favor Que son 30 goles a favor Y es una muralla Porque es el tercer equipo Con la valla Menos vencida Con 13 goles en contra Y eso es que No le debemos nada A nadie Porque nuestro club Saca cuentas alegres Tenemos goles a favor De un número Total de 17 goles El depo le saca Cuatro puntos de ventaja A su más Cercano perseguidor Que es Deporte Concepción Y de local Tenemos seis ganados Y dos empatados Es decir que Hay un rendimiento Bastante favorable Cuando el depo Juega de local Cuando juega con gente Cuando juega Ante la hinchada Linalense Ahora ¿Qué pasa con Salamanca? Salamanca que Si bien es un equipo De la medianía de la tabla Que está ubicado En la séptima posición En 16 partidos jugados Ha ganado siete Ha empatado cuatro partidos Y ha perdido cinco Goles a favor 19 Goles en contra 17 Hay una diferencia Más dos Y lo hacen En un total De 25 puntos Es el cuarto equipo Con más partidos perdidos Lo que Hace que iguale Su registro Con los de Provincial o Valle Están también En la medianía de la tabla Pero metiéndose De momento En la liguilla de posición Ubicados en el quinto lugar La quinta plaza Tiene un bajo poder de gol Este equipo de Salamanca Es el cuarto equipo Con menos goles a favor Tiene tan solo más 19 Y luego acompaña La estadística Limache Que es un equipo Bastante fuerte Y Pilmahue Que está En la décima quinta Ubicación Es decir Penúltimo Bueno Nifunifa Realmente En la medianía Del ranking Sobre goles convertidos Tiene 17 goles Y está al límite De perder su Poca diferencia A gol favorable Que es un más dos Oye pero ojo Con Bruja de Salamanca Porque es un cuadro De visita Que complica Si bien de local Ha tenido algunas caídas Importantes Estuvo la última Con el cuadro de Rengo Le fue a ganar A Limache Le fue a ganar A Limache Le robó un empate A Trasandino Es un equipo Omañoso De visita Es un equipo Muy complicado De visita Y hay que recordar Además Que el partido De Linares Contra Sandino Perdón Con Salamanca Allá En el norte Fue 3 a 3 Fue guerra de goles Ningún equipo De la tercera división Va a ser fácil Los muchachos Tienen absolutamente claro Y el profe sabe Que de aquí en adelante Lo que quedan Son solamente finales Y todos van a venir acá O cada vez que le toque El cuadro de Portelinares Jugar afuera Todos los partidos Van a ser importantes Nadie va a tratar De regalar nada Porque entre el primero Y el sexto Hay muy poca diferencia Y hacia abajo Se puede estar cortando Un poquito la tabla Pero los que están abajo También tienen que pelear Y mantener la categoría Y aquí a Salamanca No le conviene Seguir perdiendo puntos Porque se le pueden ir Acercando los de abajo Sí, pero ojo Que Salamanca No gana hace 3 partidos Y el resultado Que ustedes dijeron Que es el empate El 0 a 0 Ante Tras Sandino Que lo hace En calidad de visita Es el único Digamos partido meritorio Porque el resto Ha sido derrotas Y la victoria Que ustedes señalan En la última O sea En la fecha número 12 En la que le gana Al Imache Pero en la única victoria Hasta el momento Que ha tenido Por lo menos En estos 5 partidos jugados Mira, tenemos partidos De la fecha actual Para ver cómo vamos Pero antes Carlos Cornejo Está por ahí Ahora tiene micrófono al aire Ahora sí, Alfredo Ahora sí me escucho Ahora sí ¿Cómo estás, Carlito? Mira, estamos bien Estamos acá Cerquita de Camarines Acaban de entrar Ambas escuadras A sus respectivos Camarines Recién entró Deporteñares Salió de la cancha Que estaba realizando Calentamiento Precompetitivo Ya los chicos Se van a cambiar Van a realizar La arenga final Y un datito Hoy día la galería Debería prenderse Para recibir al Depo Por ahí Me contaron Que se viene algo bueno Para recibir La Deporte Linares Así es, señor Así es, señor Como siempre La galería central Es la que está ahí Boyando y tratando De hacer algo Más bonito Cada vez que entra A jugar el cuadro De Deporte Linares Don Cristian Ahora sí Cuéntenme su información Para que vamos pronto Con lo que es las formaciones Terminaron los partidos Que se jugaron a mediodía Municipal Santiago 1 Real San Joaquín 0 Unión Compañías Y Ovalle Empataron 0 a 0 Faltan Que ahora ya está por terminar Los otros Los otros partidos Que estaban Ahora donde estaba jugando Atrasandino Y estaba jugando Deportes Concepción Sí, partidos importantes Los que se estaban situando Dentro de lo que es El fútbol de tercera división Ya casi finalizado Rengo 0 Atrasandino 1 Mejillones También minuto 89 Contra Deportes Concepción Que está Ganando Deportes Concepción 2 a 1 En el norte de nuestro país Muchachos Les doy el pase Para que den la formación Del cuadro de Brujas de Salamanca El cuadro de Salamanca Forma de la siguiente manera En el 1 El arquero Juan Cubillos El número 23 Javier Cabezas Con el número 8 Juan Cofré Con el número 16 Bayron Perales Con el número 4 Nicolás Fuentes Con el número 18 Sebastián Opaso Con el 21 José Durán Con el 7 Isaac Barrera Con el 31 Joaquín Aguilera Con el 17 Fabio Jiménez Y completa la formación Titular del cuadro De Salamanca El número 14 Juan Beltrán La banca de Salamanca Sería con el 24 El arquero Juan Sumelzú El 20 Jean-Pierre Durán Con el número 10 Rodrigo Gurto Con el número 6 Johan Barrera Un ex linarense La temporada anterior El número 3 Juan Cortés El número 9 Eduardo Leiva Y con el número 11 Diego Aguilera El cuerpo técnico El cuerpo técnico Es el director técnico Don Juan Pablo Pizarro El preparador físico Es Jonathan Vega El preparador de arqueros Es Carlos Tejas El quinesiólogo Es Una quinesióloga Es Jennifer Borges Y el utilero Es John Flores Vamos Con la formación Del cuadro de Deportes Lilares Cristian Alfaro Me la entrega Rápidamente Con el número 12 El candado David Pérez Con el número 22 Lateral por la derecha Rolando Correa Con el número 2 Su capitán Bastián El Gato Y Ripparra Con el 3 Central por la izquierda Pedro El Lota Tolosa Y cerrando la línea De la defensa El 4 El dictador del área El dictador de la banda izquierda Como lo tiene catalogado Nuestro relator Kevin Leiva En el centro del campo Está con el 21 Carlos El Guaje Ahumada El 8 La Perlita Lucas Mondaca Con el número 16 Nazareno Fernández Y en delantera Los 3 Que se repiten el plato Del partido Con Osorno Con el número 19 Por la derecha Sebastián Orellana Por la izquierda Brian Núñez Y con el 7 El comandante Julio Castro En la banca Lo de Tolosa En el ataque En el ataque Y no la defensa Carlos Desde abajo ¿Cómo se siente el ambiente Previo a la salida De los jugadores? Se siente Bastante Bastante bien Alfredo Cuando ya se acerca La terna Se acercó a la raya Yerko Morales Ceviche de Linares Al borde Digamos Del terreno Del juego Y ya se están posicionando Ambas escuadras Cuando la lujuria Y la galería Más la tribuna No dejan de alentar Viejo Carlos Te habla Cristian Alfaro Carlos No se me si me escucha Acaba de dar La terna Referil Escuché Que era Felipe Chaurille El árbitro central Y los guardalines Serían Por favor Sí Primer asistente Héctor Sepúlveda Segundo asistente Darwin Inostroza Muchas gracias Carlitos Grande Carlitos Cornejo Desde abajo Asintiendo Palpitando el partido Van a salir los equipos Prontos a la cancha Se adelantaron Ante todo Los equipos Que salen de la cancha El ruido ambiente De la FIFA Que es testigo Que es testigo presencial De este momento Donde el corazón Se nos tiende Del color rojo Y blanco Momento emotivo Momento importante Importante Momento Es el que estamos Viviendo A esta hora de la tarde Con más de 1700 Ligarences Que se han convocado Con toda la ilusión Con toda la alegría Con todo el optimismo Para poder vivir De forma especial Este partido Hoy día tenemos En frente Un rival difícil Un rival complicado Que se va a salir A jugar la vida Acá en el Tucapel Bustamante El elenco de Brujas De Salamanca Va a enfrentar Al cuadro de Deportes Ligares En un duelo especial Donde esperemos Que el tempo Pueda llevarse Nuestros puntos Se encaramaron Más arriba El cuadro de Trasandino Y Concepción Están ahí esperando De forma la hueña Que el cuadro de minutos Se caiga Pero va a ser difícil Muchachos Porque el público Está presente Porque la gente cree Que este equipo Puede entregar Importante espectáculo El día de hoy Ya son cerca De las 6 de la tarde Ya va a comenzar El contexto Ya va a comenzar El match Los equipos Que se saludan De forma amistosa Los jugadores Que se van a desparramar En este campo de juego Que se llama Estadio Tucapel Bustamante Para saludar A la gente A la hinchada De la galería De la tribuna A la gente Que viene de todo El sector De nuestra ciudad Cristian Alfaro Va a comenzar Este partido Mira El espectáculo Que permite La tercera división Ojalá que la gente Puede haber Las tres mangas De la galería Todas encendidas Con vengal Impresionante Mira La recepción Ligno De un equipo De tercera división Y que va puntero E invicto Los jugadores Del cuadro Deporte Lidar Están De su tradicional Cazaquilla Albirroja Pantalones azules Medias rojas Y el cuadro De Salamanca Su camiseta verde Con vivos cafés Pantalones blancos Y media blanca Y los árbitros Están de polera azul Pantalón negro Y medias negras Los seronales Que son testigos De este momento especial Momento emotivo De esta tarde El Tucapel Bustamante El astra Cuba vida El Tucapel Bustamante El astralate Viejo El Tucapel Bustamante El astra Que es Que saquen Todas las fotitos Para el fondo De pantalla Para la foto Perfil Para todo lo que sea necesario Estos son los espectáculos Que da La oportunidad Todavía Que tenemos Que esperar Que salgamos Lo digo Como hincha 100% Que salgamos De la tercera división Y volvamos al fútbol Profesional Donde Donde realmente Pertenece al cuadro Que la visual Que ofrece el estadio Tucapel Bustamante El astra Es despejada Es despejada Es despejada Y no es mucho El viento que corre Porque mira El humo Que provocaron Las bengalas Todavía anda Dando vuelta Por ahí Así es Los equipos Que ya se desparraban En el campo De juego Carlos Cornejo No sé Si estoy listo Alfredo Acá al borde Del treno En el centro Del campo Vemos Que el cuadro De Bruja De Salamanca Se ha tomado En la foto Oficial Me puede brindar Los colores Con los cuales Van a formar Ambas escuadras Carlos Cornejo Así es Deporte Linares Con la cotidiana Polera O camiseta Albi roja Pantalón azul Medias rojas Por su parte Brujas de Salamanca Polera verde Pantalón blanco Y medias blancas Muy bien Carlos Cornejo En que direcciones Atacarán Con ambas escuadras Cristian Alfaro El cuadro Deporte Linares Atacará Hacia la calle Rengo Hacia el norte Por su parte El cuadro de Salamanca Atacará Hacia el sur El arquero Deporte Linares David El candado Pérez Está bajo Donde está el tablero Marcador de goles Y el arquero De Salamanca Juan Cuíos Está dándole la espalda Al acceso del estadio A la calle Rengo Señoras y señores Va a comenzar el partido Lo vimos con todo A través del equipo ganador De pasión albirroja Colocamos los cronómetros En cero Señoras y señores Para que arranque la fiesta Para que comience el fútbol Para que darle paso A la ilusión A la esperanza De que este depo Puede brindarnos Su día Un espectáculo especial ¿Por qué no? Seguir luchando En la parte alta De la tabla Seguir rompiendo Los guarismos Seguir peleando Para llegar a lo más alto El balompié criollo En el centro de la cancha Están situados los jugadores De Bruja de Salamanca Para poder arrancar Con el duelo Señoras y señores Arranca El partido Lo vimos con el equipo ganador De pasión albirroja Final albirroja Pura pasión La tiene el cuadro de Deportillanes Dazanero Fernández En Nasa Juega Tena Nasa Pasa por la banda derecha Para que venga el Cevito Orellana La pelota se va de la cancha Fuera de la cancha Señoras y señores Ay, saque, saque Lateral para el cuadro de Deportillanes Que ya lo captó rápidamente Don Ronaldo Matías Correa El Cevito Orellana El Ceva Se la juega el Ceva Orellana por la banda derecha Se viene el Ceva Orellana Tenta tres paros Orellana Remotó la pierna De un jugador de la tricota Número 17 De cuadro de Bruja de Salamanca Es Fabio Jiménez Fabio Jiménez Señor Se va la pelota Saque lateral Para el cuadro de Deportillanes Ya lo afectó rápidamente El cuadro del Depo Se encarama Envocación ofensiva Al cuadro del Depo En la primera o segunda de partido Correa Muy bien el despeje La defensa El cuadro de Bruja de Salamanca El remate largo La pelota se va de la cancha De partido tuvieron que pasar Para dar Inicio de la primera llegada De gol El balón se va fuera de la cancha Hay saque de fondo Para el cuadro de Bruja de Salamanca Farmacia Nueva Francesa 22 años Comprometidos Con el bienestar de Linares Independencia 7.94 Y Chacabuco 483 Les voy a pedir Ojo especial muchachos Ahí José Luis Laracárter Si quiere Se siente usted incluso Mire Mire que quedó bien José Luis Laracárter Viene a buscar Cobre Y encontró oro José Luis Laracárter La resguarda La que no dais Espera para el cuadro del depo Primero segundos de partido Un minuto con 28 Cristian Alfaro Ya no le queda Nuñas Matías Sánchez Ya no le queda visual Están todos nerviosos Están todos tensos En esta fiesta de fútbol De sábado por la tarde Kevin Leiva Se viene el guaje Carlos Ahumada En el centro de la cancha Para el cuadro de partilanes Ahumada Tocándolo con Kevin Leiva Por la banda izquierda El pase largo Por la banda izquierda La corta Toda la defensa En el cuadro de Bruja De Salamanca La corta Nazareno Fernández Un largo por la banda derecha Para que llegue el cuadro De Bruja De Salamanca Pero intercepta Todo Kevin Leiva Sale y vale para el depo Con el otro Campeando de frente Campeando de Franco Con Rolando Correa Correa Tocándola con el Cebo Orellana Se viene Cevita Para el cuadro de partilanes Orellana para el cuadro del depo Orellana intenta abrir Con Lucas Mondaka Moya Mondaka Correa Tocando con el Cebo Orellana Pases cortos Transiciones rápidas Pero que fueron infructuosas Al avanzar para el cuadro de partilanes Se viene con todo el cuadro De las Brujas de Salamanca Agárrate que se viene Atecota número 31 Del cuadro de Bruja Con Joaquín Aguilera Aguilera la corta Todo el cuadro de partilanes Orellana El Cevita Se viene Cevita Por la banda derecha Que es cañonero Orellana que intentaban Jalar la camiseta Pero no lo bajan Es de hueso duro De rober el cuadro de partilanes Con ese Orellana Orellana que intenta avanzar Orellana Lo corta todo La defensa en cuadro de Brujas de Salamanca Intenta atropellar En ofensiva El cuadro de Brujas Lo corta todo El gato Bastín Irribarres Vuelve a recomenzar El cuadro del depo Con Ronaldo Correa Correa por la banda derecha Para que venga Acerero Fernández En Nasa Amaga Nasa Correa Buscando al comandante El cuadro de Castro Bueno en corta La defensa en cuadro de Brujas de Salamanca Correa En Nasa Le pide que avance Sus compañeros Se viene Ahumada al guaje Castro Entre dos Nomás pasó Castro A ver qué es lo que hace Comandante El pase por la banda derecha Para que venga Orellana El Ceva A ver qué es lo que hace El Ceva Pero qué es lo que cobró En línea del partido Muchachos Estaba adelantado Estaba Orsa Y detengan todo Paren todo Jugada polémica Los tres minutos de partido Esto está Cero para el cuadro de Porteñanes Cero para el cuadro de Brujas de Salamanca Supermercado Bascuñán Economía para la familia Linalense Arturo Prat 11-10 Si quieren Se sientan muchachos Para que estén más cómodos Ya más no vamos a crecer Para el lado Sí Pero bueno Sale el cuadro de Brujas de Salamanca Buscando la ofensiva Parece que llega primero El candado Es mía La pelota Es mía señor Sale el cuadro de Porteñanes Con el alquero albirrojo David Ignacio Pérez Somos tecnología Somos telefonía Somos computación Somos PCWow www.pcwow.cl Le mandamos tremendo saludo A toda la gente Que esta hora de darles Se conecta con la transmisión De Pasión Albirroja En todas nuestras plataformas También para la gente Que está En el valle Donde está situada La zona de Salamanca Zona Pisquera Zona Buena La gente que se conecta Con nuestros amigos Del ente deportivo Que hoy día están compartiendo La transmisión Para toda la zona linda Del norte chico De nuestro país La gente de los brujos Que alientan a esta hora de la tarde Al equipo visitante El tiro libre para el cuadro De Bruja de Salamanca Cayó un jugador visitante Carlos Correjo Peligro Peligro de gol Para el cuadro visitante Así es Alfredo Como tú decías Cayó Lo bajó nomás Luka Mundaka Tenía que hacerlo Se iba solo Por el medio Un jugador de Bruja de Salamanca Cuando ahora va a realizar Tiro libre Con la casaquilla Número 16 Bayron Perales Perales para el tiro libre Para el cuadro de Bruja de Salamanca Se viene Perales El remate de Perales David Pérez Que le pone candado A los Perales Que no me vienen con Perales Ni con construcciones Perales Ni con nada Va a salir el arquero Del virrujo El candado Del virrujo David Pérez para el cuadro De Deporte Linares Sale con todo el depo Con Lucas Mondaka Moya Retrocede con La presencia del Lota Pedro Tolosa Para el cuadro de Deporte Linares Zona defensiva Quiere tomar oxígeno El depo Bricano Brian Núñez Empujaban a Brian Núñez La tricota número 23 Del cuadro de Brujas Aquí en cabezas Nadie con juez del partido ¿Cómo nos falta ahora? Offside Offside, perdón Había caído un jugador de Brujas Guardalíneas número 1 El señor Héctor Sepulveda Héctor Sepulveda Él de la radio del lado, ¿no? Sí, parece Parece Ahí el amigo Fierro Tiene que ir a cobrarle la Ahí está el sobra Tiene que ir a cobrarle La bala, hombre, ya Sale el cuadro La de Porte Ganes La camioneta Tolosa Buscando al comandante Juan Lucas Este varón muy largo Rebotado a la cabeza De cabezas Fue de la cancha Recuerda que además Con Cefiche Usted ha probado Cefiche Cristian Alfaro Sí, más de una vez Me hemos estado ahí Pulgar arriba para Cefiche Recuerda que nos encuentra Maxana 386 Local B Sabor increíble Recuerda que Cefiche Nos puedes también Entrar a nuestras redes sociales Para que puedas pedir tus pedidos Para que puedas pedir el sabor delicioso Que tiene Cefiche En Hilares Somos parte De esta transmisión De Pasión Albirroja Sale el cuadro El José tiene que dar una información De Cefiche De la Sí, que llamen durante el partido Y pidan sus Al Derivoli Y pidan sus dos Cefiche De Tilapia Por 2009 La Tilapia Salió en el video De Vivi Nilani Incluso en el Tealapia La recomendó El cuadro de El Cefiche Mati ¿Qué es lo que pasó? José Carlos Tú tienes una mejor óptica ¿Qué pasó acá Con la cancha? Mira, si no me equivoco Fue recibe Un golpe Creo Al disputar Una pelota No sé Quién está Quién está tendido Lo único que sé Que por ahí Habían unas señas De posible cambio El 3 El Pedro Tolosa Y a Pedro Tolosa Muy mal Se ve El Lota Tolosa Entró el kinesiólogo Deportes Linares A prestar la asistencia Cristóbal Muñoz Y vamos a ver Lo que va a pasar En los próximos segundos De momento No se ve nada bien Luis Concha Guerrero Su amigo el montañés Comprometido con Linares Y el deporte Reporte informativo Cristiano Falo Esta hora de la tarde En los partidos Que se jugaban A las 4 de la tarde En el municipal De Mejillones Mejillones 1 Deportes Concepción 2 Y en Rengo El cuadro de Rengo 0 Tras Andino 1 O sea Se mantienen los equipos De arriba ganando La presión Se puede Se puede mantener Oye Se modificaron Las luces Del estadio Se está viendo Bastante mejor Parece que las direccionaron Bastante bien Carlos que está abajo Siempre ¿Qué le opina en realidad? Porque el que siempre está abajo Y puede Mira Se escucha, ¿cierto? Sí Mira Bastante Te puedo decir Que bastante bien Hoy en la mañana Terminaron el trabajo Si no me equivoco Desde la municipalidad Terminaron tipo Una y media de la tarde Estaban direccionando Los focos Y te puedo decir Que en este Que hoy Para el partido Todos los focos Encendidos Todos los focos Con su luminaria respectiva Alfredo Así que se ve Se ve súper bien Se ve increíble ¿Entró la camilla, Carlos? Sí, entró la camilla Sí Se ve Se veía bastante mal Los mismos compañeros Hacían señal Al banco ¿De algún cambio? De un Claro, un posible cambio Pero no se ve la banca De Linares Haciendo trabajo De pre-competencia No, no Ahí sí, ahí sí Ahí sí Si se viene Mira, ¿qué está ahí? Debería ser Ian Paveso, ¿no? No Sí, creo que sí, ¿no? ¿Valter Rosas 20? Walter Sí ¿Saben lo que va a ser En el Rocky Que va a ser Luis Pérez Franco? Va a centralizar A Ronaldo Correa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Va a posicionar a Walter Rosas Por la banda derecha Que se pierda un jugador A los 8 minutos recién No, y lo más increíble Que Tonosa Volvía de acumulación De tarjetas amarillas Soltitución En Deporte Linares Cambian el depo Lo consigna Carlos Correjo El primer cambio A los 8 minutos Carlos Correjo ¿Quién sería el cambio? Así es Faltando ya para los 9 minutos Salió Con la cazaquía Número 3 En Deporte Linares Pedro Tolosa Ingresó con la número 20 Walter Rosas Muy bien Muy bien Muy bien Sale el cuadro de Brujas De Salamanca Cabezas La lucha Brian Núñez Muy bien El robo de Núñez El comandante Julio Castro No hubo entendimiento En ese pase Sale el elenco de Brujas De Salamanca Rápidamente Rápidamente como la gacera Intenta trepar El elenco de Brujas Posicionándose en zona defensiva Del cuadro de Deporte Linares Va a venir el centro Por la banda Esquera Está cantado al centro A ver qué es lo que pasa En esta jugada detenida Se viene el cuadro de Brujas El centro del cuadro de Salamanca Bueno, el corte del cuadro De Deporte Linares Con el gato Bastien Irigarra Julio Castro Para el depo Le cargaba Julio Castro Un defensa Del cuadro de Brujas El juez dice Detengan todo Por favor Hay tino libre Para el cuadro De Brujas De Salamanca José Luis Lara Carter ¿Cuál sería el ofertón De Nuestros amigos De Ceviche? Me lo indica usted Por favor Don Cristian Alfaro Dos reinetas Más papas fritas A 9.900 Muchachita Muchachita La reineta Ponente al pelo Vamos a Ceviche Como diría la canción Todos invitados Todos invitados Carlos Correjo Ve por ahí a Daniel Aquiloso ¿No? Sí, sí Me saludo hace un ratito Está ahí Esperando el piso Al prueba Para sentarse Y tomar sus fotografías Dígale que El que fue a Melipilla Perdió su silla Claro Y el que fue a Japón De las mechas No sacó Así me sacaron Y perdí las mechas Se viene Nazareno Fernández El taconazo Tendríamos que pedirle A Pancho López Que venga a buscar la silla Claro A pelearla El pase por la banda derecha Para que venga el señor Orellana Va a trepar Cevita Por la banda derecha Cevita Orellana Orellana Que se quería jugar La personal Orellana No pudo con el segundo Bueno El corte a la defensa Del cuadro de Bruja De Salamanca El balón se va Saque Saque lateral Para el cuadro De Deportes Linares Supermercado Bascuñán El supermercado De Linares Arturo Prat 1110 Oye me comentan Por aquí en interno Mandan saludos De Punta Arenas Muchachos Eh que lindo En este minuto Tiene que estar Clarito Punta Arenas Si clarito Muy lindo Tiene que estar Punta Arenas Están escuchando Una señorita Saludos para todos Se viene el cuadro De Deportes Linares Falta Rosas Se viene la flecha Por la derecha El pase fue infructuoso El cuadro De Deportes Linares Se viene por la banda derecha El cuadro De Bruja de Salamanca Remeter con todo La tricota Número 8 Del cuadro De Bruja Juan Cofré El toque de Cofré Por el centro De la cancha Para que avance La tricota Número 14 Del cuadro De Bruja De Salamanca Beltrán Balón largo Por la banda izquierda Para que trepe El cuadro De Bruja De Salamanca La sigue infructuosa Las arrepetidas Por esa banda La pregunta se va Saque lateral A efectuar Valter Rosas Para el cuadro De Deportes Linares Fernando Roselot Siempre con la camiseta Puesta con Deportes Linares Siguen llegando Saludos, cariños Besos y apapachos Lucho Morales Lucho Morales Mandó besos Para todos Oye, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? Está trabajando Luis Morales Está incluso En su lugar de trabajo Colocó el partido En tres pantallas gigantes Estamos todos conectados Hace una sola pasión Mati Sánchez Sigue llegando Es público Sigue llegando mucha gente Mucha, mucha, mucha Que siga llegando Brian Núñez Para el cuadro De Deportes Linares Núñez para el depo Kevin Lee El dictador De la banda izquierda Y el cuadro De Deportes Linares Quien no renuncia A lo que ha hecho Durante todo el campeonato Mantener la pelota Y no rifarla Claro que ahí Lo mufe Se viene el cuadro De Bruja de Salamanca Tocando el ofensivo Con la tricota Número 17 El cuadro de Bruja Penales Menos largo Por la banda izquierda Está cantado al centro Va a venir el centro El cuadro de Bruja de Salamanca Todos arriba El corte de Ronaldo Correa Cuidado que va a venir El remate La pelota se fue Fuera de la cancha Buena aproximación Del cuadro de Bruja de Salamanca Que ojo Carlos Cornejo No se ha replegado Todo lo contrario El cuadro del norte Sale a buscar Con sus argumentos El partido Si así es En los primeros minutos Esperó a Deportes Linares Quien tuvo el balón Los primeros 5 minutos Luego de eso Ya Bruja de Salamanca Ataque constante Ahí por el centro Y mucho por la banda izquierda También Mira la gente Conectada con los televisores Viendo el partido Saludos al colega De Carlos Cornejo Colega de Mati Sánchez Colega periodista José Ignacio Gutiérrez Liarense también Está viendo el partido Con Caco Castro Creo que se están comiendo Un chancho en piedra Pero increíble Compadre Siendo patria En la región metropolitana Sale el cuadro De Bruja de Salamanca Con cabezas Cabezas por la banda derecha Cabezas Perales Era un largo de perales Para encontrar la presencia En la tricota número 8 Del cuadro de Bruja Salamanca Cofré Se viene el cuadro de Bruja Cayó blandito Pero cayó no más El jugador del partido Que Falta de Brian Núñez Si Falta de Brian Núñez Cayó el jugador De Bruja de Salamanca Ojo con Bruja Carlito Cornejo Porque parece Que la escoba Tenía trucos mágicos Para acercarse A la escoba de David Pérez Porque se están acercando Así es Se están acercando Se está acercando Salamanca Está transitando Muy bien El balón Por los pies De los chicos Del norte Y ojo Ya han servido Si no me equivoco Este es el tercer Tiro libre Cerquita del arco Que defiende David Pérez Tiro libre Para el jugador de Brujas Ojo con entre semana El profe dijo Que hay que tener cuidado Con cabezas Y con puentes Ojo cuidado Que viene el centro Bueno corte de Ronaldo Correa Sabe el cuadro De partenales Con Brian Núñez Recupera el elenco De Brujas de Salamanca Pero el elenco de la ofensiva Buscando A perales Bueno el corte De Brian Núñez Que se Se dibuja casi Como el lateral izquierdo El balón se va Saque lateral Para el cuadro de Brujas de Salamanca Y el profe ahí Haciendo Un par de regatas Profe ahí Ahí Incito Oye está jugando En un equipo A matar aquí en Linares ¿Sí? ¿Sí señor? ¿En cuál? Juventud Toluca Se ve sin cuenta Mírenlo El pillín Se viene el cuadro De Brujas de Salamanca Bueno el corte del gato Bastini Rivarra Perales El pase por la banda izquierda Para que venga el cuadro De Brujas de Salamanca Con la tricota número 17 De Jiménez Jiménez Bueno el corte En defensa del cuadro El depo Sale Ahumada El guaje El balón se fue de la cancha Saque lateral Para el cuadro de Brujas de Salamanca La tónica del depo Cuando se le cierran los caminos Cristian Alfaro Buscar con balones largos La presencia de Julio Castro Así es Julio Castro queda solo Arriba Y lo que hacen es Volver Tanto Sebastián Orellana Por la derecha Se transforma en un segundo Lateral Y Brian Núñez También acá lo vemos Incluso está esperando En tres cuartos de cancha Del cuadro de deportes Linares Siempre con balones largos La tónica Sí Orellana Bueno Había manos Y Mati Sánchez La cobró el juego de partidos Lo dijo así señor Tiro libre para el cuadro de deportes Linares En tres cuartos de cancha Va a afectar el tiro libre El cuadro del depo Con El dictador de la banda izquierda Que es el dictador de la banda ancha Con tantos dos lados Es El dueño de las pelotas muertas Pero ojo Que el gol del depo en Osorno Fue de balón de Nazareno Fernández Sí señor Sí señor Sorpresivo Sorpresivo ¿Sería por la ubicación ese día? Porque estaba cargado hacia Puede ser que esta vez El pirata se cobre para la lancha Viene el tiro libre para el depo Con Kevin Lehm Arriba la pelota ¡Rolando Correa! Estaba adelantado Había mano Había mano Había mano Carlos Correjo en esa jugada Polémica Sí, sí, sí Había mano Fue mano primero de un jugador De deportes Linares Según lo que vio el árbitro Yo no lo vi Por eso está cobrando Tiro libre a favor de Salamanca Pero después Chocan la mano Un jugador de Salamanca Sin embargo El árbitro retrotrae Y fue tiro libre para Salamanca Tiro libre para el cuadro De Bruja de Salamanca Gente calienta Crece la expectación El taconazo de Kevin Lehm Rebotó en una cabeza El jugador de Bruja de Salamanca Va a cortarlo todo el guaje Carlos Amada Trancazo fuerte El guaje Saca el lateral para el depo La gente aplaude La entrega en esa jugada Mati Sánchez Sí, porque el guaje Estaba atento Para desviar el balón Para que no siga avanzando El ataque de Bruja de Salamanca Cuando sigue tagando el depo Lo corta todo el cuadro De Bruja de Salamanca Kevin Lehm Recupera Lehm Para el cuadro De Martinares Ronaldo Correa Quedó como central Por el lado izquierdo Así es El gato por la derecha El gato Correa No te enredes Ronaldo Cuidado con esa pelota Complicada El gato Que llegó con todo A cortar esa pelota Y fue falta Retrotrae la jugada El juego del partido Va a haber tarjeta amarilla Fue con fuerza el gato Sí Pero no No, es tarjeta No, solamente Reconvención Sí Fue fuerte el gato Sí Demoró un poco El cobro del árbitro Y es lo que reclamó El técnico Luis Pérez Franco Carlos Cornejo Al línea que corra Por la zona de tribunas Sí Así lo indica Héctor Sepúlveda También A Luis Pérez Franco El árbitro que corre Por tribunas Por las bancas Pero ojo Me parece Un poquito Difícil De percibir De que el árbitro Habiéndose barrido Ya El gato y ribarra Cobre Tres segundos Cinco segundos después Cuando gato y ribarra Ya había dado el pase Hacia el extremo Y había desbordado Esa pelota No sé por qué Demoran tanto En cobrar Los árbitros A no ser que esté Esperando Un ahí de la ventaja No, pero también Tenemos que mencionar La presunta mano Que vimos en el área De Salamanca También se demoró Bastante en cobrar Si era o no Falta para En contra Deportes Linares Y también Ha estado un poco Duditativo El árbitro Está La quinesióloga Carlos Cornejo También Para el jugador De Salamanca La quinesióloga Jennifer Borges Está trabajando Ahí con el jugador De Salamanca Que está tendido En el terreno Cuando en este momento Hay dos jugadores De la banca De Brujas De Salamanca Que están realizando El calentamiento Competitivo Te puedo decir Que uno de ellos Es Diego Aguilera Con la Con el número 11 Carlos Cornejo Consulta El preparador De arqueros De Brujas De Salamanca De Salamanca Es Carlos Tejas Si Si no me equivoco Es Carlos Tejas Mati Tu tienes Esa información Cierto Es Carlos Tejas Carlos Tejas Un histórico Arquero del fútbol Chineno Un arquero histórico Del fútbol Chineno La gente Que conoce El fútbol Desde los 90 Debe recordar A Carlos Tejas Le atajó Casi todo Inglaterra B El año 98 Primer partido De De Chile Del 2 a 0 Así es 2 a 1 Con dos goles De Manuel Neira Quien estaba al arco Era Carlos Tejas Así es Y lo líder Para el cuadro De Brujas De Salamanca Viene el remate Directo Se apreció Mucho La tricota Número 21 El cuadro De Brujas De Salamanca José Durán Desaprovechó Una buena opción De gol Vuelve La tricota Número 31 El cuadro De Brujas De Salamanca Joaquín Aguilera Juega En saque de fondo El arquero De Deportes Don David Ignacio Pérez Estampados Tomax Somos la marca Del Depo Somos la marca De Linares Sale el cuadro Del Depo Con el arquero David Pérez Para el cuadro El Virrojo Pérez Valor largo Valderrosas Complicada Esa pelota Muy mal efectuado Muy mal jugado El saque Mala ejecución Mala ejecución Complicó Valderrosas Más complicado Que cuando le preguntan A Carlos Cornejo Si quiere Mayona Esa casero Industrial Saque lateral Para el cuadro De Brujas De Salamanca Lo vamos a ver La tecota Número 17 Del cuadro De Brujas Fabio Jiménez Jiménez Fabio Jiménez Para el cuadro De Brujas Jiménez Se viene el remate Del cuadro De Brujas Faro Nos salvamos Señoras Y señores Jugada peligrosa Remata El travesaño Mati Sánchez Insistimos en lo mismo El cuadro De Brujas Juega Con personalidad De este partido Llega bien Salamanca Y ya van Tres tiros Al arco Deportes Hasta el momento No tenía una opción Clara de gol La primera Pero la que fue mano No, pero no más que eso No más que eso, ya Pero existe el peligro Buscando el cuadro De Brujas De Salamanca Buscando en ofensiva El elenco De las Brujas Se viene con todo La tricota Número 14 Penales Beltrán Perdón Beltrán La lucha contra Brian Núñez Ronaldo Correa El corte La defensa El cuadro De Brujas Salamanca Venía en el centro El ataque Todos arriba Buscan la cabeza Algún delantero Del cuadro De Brujas Cuidado que se quiere Profilar Jiménez La lucha contra Walter Rosas El despeje De la flecha Por la derecha Sufre el depo Cristian Alfaro Minutos de apremio Para el cuadro local Así es El cuadro de Salamanca Se ha posicionado En tres cuartos De cancha De lo que es La defensa De Deportes Linares Y ahora tiene El primer córner Está complicado La situación Hasta ahora No ha podido Deportes Linares Tomar la manija Del partido Ni menos El control De la jugada Al principio Se vio Un poquito Más compacto Pero ahora Ni siquiera Tenía la capacidad De pasar Lo que es la mitad De la cancha Hace uno Fácil 12 minutos Dale Depo Este venimos a ver La escena Para el cuadro Brujas de arriba Todos El despeje De David Pérez Nazareno Fernández Va a lo largo Buscando la presencia Brian Núñez Núñez La va a luchar Con la tricota Número 18 Sebastián Osvaso Retrocedo dos pesos Osvaso con Sorquero Ya en Cubillos Cubillos Se la cede A Cabezas Cabezas Gente le piden Que apriete Que apriete Boca la falta Cabezas Bajaron Nazareno Fernández Después que la vio Falta clara Contra Nasa Tiro libre Para el cuadro De Deportes Iguales Intentó buscar la falta Cabezas Independencia 794 Y Chacabuco 483 El centro de Fernández El cabezazo De Lucas Bondaca La pelota Esa fútbol De la cancha Saca aplauso A la gente En la jugada Del Depo Juega El arquero Jan Cubillos Para el cuadro De las Brujas Para el cuadro De Salamanca Cero a cero El marcador Somos tecnología Somos telefonía Somos computación Somos PCWow www.pcwow.cl Se da en el cuadro De Brujas con Cubillos Ya 23 minutos Del primer tiempo Si señor El despeje de Rolanda Correa Y se ha visto su interior De Salamanca Si señor Si lo habíamos dicho anteriormente Brujas de Salamanca Son cuadro Más fuerte de visita Que de local Llega con mucha profundidad Por las bandas Y ahí es donde hace el daño Para que Deportes Linares Quede un poco atontado Y le puedan llegar Y tirar Un tiro al arco La recupera Nacerán Fernández Lucha con todo el depo Kevin Leyva Valor Arco de Leyva Buscando la presencia Escuelo Castro Lucha en la comandante En la ofensiva Castro Buen corte de defensa Cuadro de Brujas Salamanca Nazareno Fernández Que la lucha Y la gana Pero Falta Eso es pelota ¿Qué es lo que pasó ahí muchachos? Ahí Brian Núñez Parece que se mete en algo Con el jugador de Salamanca Y está tendido En el suelo Vamos a ver ¿Cuál es la real magnitud De lo que pasó? Lo que yo pude ver Es que aparentemente Se supone que Al estirar el brazo Brian Núñez Le pudo haber pegado Al jugador de Salamanca Pero Yo De mi perspectiva No logré ver eso ¿Y lo de Nazareno Fernández Ahí fue El típico Trancaso Lo vimos Por lo menos Yo desde acá Yo pienso lo mismo Un trancaso Es para Que el balón Siga avanzando Y no llegue al área Al área propia Es el típico Trancaso de volante En medio campo Trancaso de volante La pelota larga Muy bien el corte De Ronaldo Correa Estamos hablando Con un volante que sabe Como Carlos Cornejo Que de corte tiene Y tiene harto Correa de cabeza Despeja otra vez la pelota La va a ganar Julio Castro Castro para el depo Tocándola con Carlos Ahumada Alguaje El despeje De la zona de seguridad Del cuadro Brujas Salamanca La gana el depo Para ahí a Núñez Para el cuadro Partillanes Núñez Amaga Núñez Y avanza Núñez Se viene Diablillo El toque por el centro Que ve y cobra la falta Y si es el Bernard El mismo que se entregaró con él Si Es el mismo Se cobró Le devuelve la gente Núñez Se cobró los chinos No más Juez del partido No se ha complicado Ojo No se ha complicado El árbitro hasta ahora Porque ha habido posibilidad De alguna tarjeta amarilla Pero no se ha querido complicar Es muy bueno para conversar De hecho Le llamó la atención A Opaso Y no le dijo nada O sea Le dijo pero no le sacó Ninguna tarjeta Para mí Amaritada Por lo menos Lo vamos a invitar A ir al deprimir el juez Es bueno para conversar Es bueno Vamos a sentar Con José Luis Alacárter A que viaje con la marina Los tres ahí Los tres Para los viajes ¿Cuál de los tres Más buena va a conversar? Buscando el cuadro De Departinares Lo corta todo En la defensa de Bruja de Salamanca Ojo Que José Luis Alacárter Tiene la facilidad De ser DJ En los viajes Claro Coloca puras canciones Marco Antonio Solís Se viene el cuadro De Bruja de Salamanca Jiménez Ha sido un dolor De cabeza permanente Para la defensa De Departinares Jiménez Se viene una plata En la ofensiva Se viene el cuadro De Bruja Lo corta todo Lucas Mondaca Se viene Luquitas Para el depo Nacereno Fernández En Nasa Suelta la Nasa Nacer también Para que venga Lucas Mondaca Por la banda derecha Estampiga del cuadro Al depo Con Lucas Mondaca La remitida Para que venga Julio Castro En ofensiva Está cantado El centro Buscando Brian Núñez La plata fue muy larga Aproximación en serio Del cuadro De Departinares Carlos Cornejo Latte Iba corriendo Se la cedió esa pelota A Julio Castro Por la banda derecha Lucas Mondaca Julio Castro La pica Como caballo De carrera Brian Núñez Pero se la sirve Muy rápido Muy fuerte esa pelota No alcanza a llegar Brian Núñez Pero buena llegada De Departinares Quien cortó las líneas Fue Lucas Mondaca Interesante Remetida de la misma Mati Sánchez Muy buena jugada Como le permitió A Departinares Llegar en profundidad Lamentablemente Ah Si hubiese estado Un poquito más fino Ese centro Hubiese llegado Brian Núñez Si calzaba 52 Llegaba Brian Núñez La plata se va de la cancha Y saque lateral Mejores segundos Donde el depo Puesto una cara Un poquito más ordenada Un poquito más ofensiva Rompe filas Si en estos últimos 5 minutos Se ha arreglado Un poco más Departinares De lo que Fue el inicio del encuentro Donde llegaba Un poco más a la banca Mire Veamos como sigue atacando Departinares Sigue teniendo el balón Y sigue generando Ocasiones Para convertir Cabeza en la corta de todo El corte del gato Bastien y Llegarra Cabeza va a despejar Kevin Leiva Saavedra Infructuoso el paso Lo corta de todo La defensa Cuadro de Belusca Salamanca Y agarra Que se viene el cuadro de Belusca Con la tricota número 31 Joaquín Aguilera Aguilera por la banda derecha Aguilera Va a encarar Ronaldo Correa Aguilera Se le acabó la cancha Aguilera Sacó el remate De puro ponzoñoso Balón se va de la cancha Ay Saca de fondo Para el cuadro de Deportinares Recuerda que Radio TACCH Bueno Te mueve rápido Te mueve fácil Recuerda 7-3-2 21-21-21-21 7-3-2 22-22-22 Muévete bien Muévete contra Radio TACCH Bueno Recuerda que también Lo puede pedir por WhatsApp Nuestro Móvil con Radio TACCH HH Bueno Recuerda que son siempre Los números 1 Linares Hoy día yo pedí Un HH Bueno Por WhatsApp Me moví Rapidito Recuerda que Radio TACCH HH Bueno Es parte de esta transmisión De pasión Albirroja Saca la 3-3-4 Deportinares Con Kevin Leyva Saavedra En esa jugada Podemos presenciar Como Salamanca Intenta presionar Desde la zona alta De la cancha Donde está Deportinares Y su defensa Vemos que Salamanca Busca el partido Brian Núñez La lucha entre varios Sale el cuadro de Brujas De Salamanca Buscando la ofensiva El corte Y Ronaldo corre La pata se va de la cancha Saca el lateral Para el cuadro De Brujas De Salamanca La gente calienta La gente que acompaña 28 minutos De este primer tiempo De partido Lo vimos con el equipo Ganador de pasión Albirroja Todos conectados En una sola pasión Se viene el cuadro De Brujas Con la tricota Número 16 Buscando la ofensiva Bueno el corte Para que no llegase Jiménez Orellana Orellana Se viene para jugar La patina es Orellana La luchaba Contra la tricota Número 17 Fabio Jiménez El balón se va De la cancha Tomaban ¿Qué tomaban Tomaban a Sebastián Orellana Ahí entre dos Quería pasar A los Búfalo Vallejo No pudo Pero porque Lo jalaban Constantemente Sí señor Lo cobró Para el cuadro De Brujas De Salamanca Cuando decía Que el loco Nejo Tomó Yo pensé Que había tomado Pico De allá Cabezas Tocándolo Con la tricota Número 8 Del cuadro De Brujas De Salamanca Juan Cofré Se viene Cofré Para el cuadro De Brujas Cofré Lo corta todo Lucas Mondaca Para el cuadro El depo Mondaca A ver el largo Para la banda derecha Maraca Trepa Orellana Trepa A ver si Llega Orellana Lucha con el tricota Número 4 El cuadro De Brujas De Salamanca Lo corta Toda la defensa Con Nicolás Fuentes El balón Se va de la cancha Seca el tránsito Para el cuadro De Deportes Rápidamente 0-0 El marcador Cristian Alfaro En ya 30 minutos De este primer tiempo Ahora está Un lateral En favor del cuadro De Salamanca Saque el lateral Para el cuadro De Brujas Salamanca Nos llega Saludos Gracias Claudia Pacheco Claudia Sí Está en la cuarta No en la cuarta región En el diario En la cuarta Un abrazo Súper grande A Claudita Una excelente Sí Es amiga Del Niña Poeta Sí Vos la entrevistó El otro día Sí señor Saludos Para ella Sí Se viene el cuadro De Partillanes El balón largo Buscando a Brian Núñez No alcanzó a llegar Diabrillo Porque es muy pequeño Brian Núñez Sale con todo El cuadro De Brujas De Salamanca Buscando la ofensión El elenco De Brujas Pero el despeje La pelota Casi llega Al computador Compadre Mate Sánchez Se podrían haber Hecho cualquier cosa Ahí Uy Cuánto hubiese costado Mantener todo eso Sí que está acá De Portelinares Por la banda derecha Acabó No llega El jugador De Portelinares No juega Sí Bien Saquen a tener Para el cuadro De Brujas De Salamanca Vamos a ver Se lleva Pifiadena Incluso el jugador De Brujas De Salamanca Saca el lateral Buscando a Jiménez Bueno corte En el gato Bastín Y Riguarra Sale con todo El depo No corte todo El elenco De Brujas Ahumada Que la recupera Para el cuadro Marte Yanes El guaje El barómetro Del depo Ahumada Tocándola con Kevin Y el brote En revés Kevin Atención El remate De Aguilera Muy bien La intervención De David Pérez Cortar rápido Y atacar El cuadro De Brujas Salamanca Es lo que busca Mate Sánchez En varias llegadas Sí bueno Lo que hemos Ya comentado En ocasiones anteriores Cómo llega Salamanca Cómo presiona En la zona defensiva De Deportes Linares Para apretarlos un poco Para forzar el error Y como lo vimos Hace muy poco El tiro que llega al arco Que bueno Por fortuna sale débil Y lo logra atajar Nuestro arquero David Pérez Deportes Linares Tiene que tener Un poco más de cuidado Con la defensa Porque Salamanca Es un equipo Que tiene fuerza física Que logra generar Y que logra Tener un ataque Bastante agresivo Para poder generar Alguna ocasión de gol Así es Tiro libre Para el cuadro De Bruja De Salamanca La mueve rápidamente Nelenco de Bruja Buscando una ofensiva Algún jugador La despeja todo Rolando Ahumada Julio Castro Había falta Contra la tricota Número 18 El cuadro de Bruja De Salamanca Sebastián Opaso Ahí Tiro libre Para el cuadro De Bruja De Salamanca Se aproxima Se aproxima En pelota Detenida Cristian Alfaro El cuadro de Bruja De Salamanca Si ya son reiteradas Las faltas Y cada vez que tiene Una oportunidad Pasado Lo que es tres cuartos De cancha Suben las torres Del cuadro de Salamanca Todos arriba Buscar el centro No alcanzó Llegar ninguna creadora Esa pelota El balón se va Ahí Saque de fondo Para el cuadro De Portilinares La mueve su arquero David Ignacio Pérez PSWOW Servicio técnico De telefonía De confianza Y calidad Maipú 650 Local C Brian Núñez Le cargamos la manija La tricota número 8 Juan Cofré Saque de atrás Para el cuadro de Portilinares Estamos en tiempo Dejo Cristian Alfaro 33 minutos Y el marcador Mati Sánchez ¿Cuánto lleva? Cero para Deportilinares Cero para Salamanca La tricota número 8 Juan Cofré Balón que se va Nuevamente A saque lateral Para el cuadro de De Portilinares José Luis Laracártel Que mira con cara De extrañeza Aquí Que me pasó Kevin Leiva Para el cuadro del depo Leiva Buscando a Julio Castro El pase de Castro Que fue fructuoso La lucha Kevin Leiva La corta Kevin Leiva El pase sí cayó En una pierna de visitante Y en el cuadro del Brujas Hay muchos jugadores Agrupados por esa banda El corte muy bien De Ronaldo Correa La gana el depo Con Canos Ahumada Al Guaje Ahumada para el cuadro Del Deportilinares Le fue el pase para Orellana Son balones largos Han seguido fructuosos Buena la idea Pero mala la ejecución Mala la ejecución Toques más cortos muchachos Más precisos Transiciones rápidas Se viene Jiménez Para el cuadro de Brujas Salamanca Jiménez Balón para la banda izquierda Para que venga el centro Está cantado el centro A ver si lo que hace el centro o no Se viene el cuadro de Brujas Salamanca Viene el centro largo Buscando Aguilera Bueno el corte de defensa Cuadro de Partilinares Sale Lucas Bondaca Para el depo Buquitas Bondaca Ahumada Tocándola con Valterrosa Por la banda derecha Largo balón de Valterrosa Buscando el presencia Julio Castro La lucha comandante Que ha estado muy maniatado Por la defensa Cuadro de Brujas Salamanca Balón se va de la cancha Pues el partido que dice Y en línea también Que corre por la zona popular Saquen a través Para el cuadro de Partilinares 34 minutos de partido 0 a 0 El marcador Lo vimos con el equipo Ganador de pasión El Viruljamati Sanchos En ocasiones Bueno Vemos como ataca Brian Núñez Brian Núñez Para la banda izquierda Para el cuadro de Partilinares Núñez El remate de Núñez La preta que no pudo tomar Coma necesaria Para poder meterse Saque de fondo Mati Sánchez Seguimos comentando El partido que está en 0 Lo que decía yo Que Deportes Linares A veces En ocasiones Podemos ver que está Un poco desconectada La zona de delanteros De extremos Que tenemos En el conjunto local Deportes Linares Puede generar Una ocasión de gol Si parte Creándola desde Medio campo No dedicando A mi juicio Balón en largos Porque es ahí Donde está el secreto De oportunidades En general en juego Refala Julio Castro Sale rápidamente El cuadro de Bruja Salamanca Con un chorquero Sale a buscar No hay que engañarse No se van a salir A regalar los equipos Visitantes acá Sale David Pérez Para el cuadro de Partinares Pérez Y el José ahí Que está sufriendo Un poquito Ah pero No le entzambala A ese muchacho Valor largo de Carlos Zomada Buscando la presencia A Orellana No le han llegado Valores limpios A Orellana No ha podido brillar Con luces propias Sale Aguilera Para el cuadro De Brujas Salamanca Venía el remate Muy bien el corte De Kevin Leiva Jiménez para el cuadro De Brujas Jiménez Va a venir el remate De Jiménez Intenta acomodar La entrega La plata del 4 Número 14 Beltrán El remate de Beltrán Palo Nos salvamos señoras y señores Otra vez Y el peligro no se ha ido Porque se viene el cuadro De Brujas El centro Todos arriba Buscando la cabeza Con el corte De Carlos Zomada Nazareno Fernández No pudo en Nasa La lucha Lucas Mondaka La gana el cuadro De Brujas Con Jiménez El centro de Jiménez Todos arriba Buscando la cabeza La plata se va De la cancha Se va o no se va No señor No se va Si viene el cuadro De Brujas Aguilera Beltrán El centro de Beltrán Todos arriba No pudo llegar Jiménez La cuida La plata del cuadro De partidales Con Walter Rosa La lucha contra Jiménez Rebotó en una pierna Inteligentemente Sacó un lateral Está como dormida La defensa De Porta Lina Están como Como un cambio menos Acá Acá en la zona derecha De Nuestra atacada Salamanca David se quedó reclamando Un posible upside Si pero hay que terminarlo Hasta que el profesor Después lo cobre Está un poco dormido Sale el cuadro de Partidares Brian Núñez Buscando a Julio Castro Tiene comandante Encimado por muchos jugadores Del cuadro de Brujas De salida con Brian Núñez Se viene Brian Núñez Para la banda izquierda Se viene de Olillo Retrocede con la presencia De Kevin Leiva Le pegaban a Brian Núñez El mismo Que se cobró delante Si le dice Allá cortala Ronaldo Correa Walter Rosa La maneja para el cuadro Partidares Rosas Se quiere venir la flecha El intercepto Con todo el anticoto Número 7 El cuadro de Brujas De Salamanca No ha podido Despertar No ha podido Sale el cuadro de Brujas De Salamanca Toca y toca El cuadro de Brujas Con Juan Beltrán El toque de Beltrán Por la banda derecha Para que se venga Con todo el anticoto Número 8 El cuadro de Brujas Cofre Cofre El remate de Cofre Estamos ya en 38 minutos De este primer tiempo 0-0 El marcador Para el cuadro de Partidares Versus el elenco De Brujas Salamanca Fecha número 17 En torno de tercera edición A 2019 Lo vimos con pasión al Virroja Número largo Para que intentase llegar El anticoto número 31 Joaquín Aguilera Pero no llegaba Aunque fuese Usain Bolt Lebrón se va fuera De la cancha Saca lateral Para el cuadro de Deporte Linares Estampados Tomax Somos Identidad para Linares Galería Brasil Local 20 Alfo Carlos Mira Puedo dar un datito acá Que estoy con la Dani Mira Daniela Quirós Se le acaban de Bajándose el colectivo Se le cayó su billetera Con todos sus documentos Así que Ella se bajó En Janor Ospinoza Frente al terminal Venía desde Desde Hierbas Buenas En uno de los De los taxis colectivos Estos amarillos Ahí se le cayó en el paradero Frente al Al terminal de Janor Ospinoza La billetera Con sus documentos Daniela Quirós Daniela Al ladito del paso nivel Frente Frente ahí al paso nivel Donde hay un paradero Donde está la feria Bien digo Daniela Quirós Ortega Si por favor Por si encuentran los documentos De ella Con la billetera Leiva al centro Leiva buscando Nazareno Fernández Bueno el corte de defensa Código de Bruja La tiene Lucas Mondaca La maneja la perra Lucas Mondaca A ver a quien encuentra Valterrosa por la banda derecha Por abajo la jugó Pero la cortó Toda la defensa Cuadro de Bruja de Salamanca Lucas Mondaca Sale y vale Para el cuadro de Bruja de Salamanca Le tiró Otro número 8 Cofre El largo buscando Jiménez Va a llegar David Pérez Que corta todo El largo de Pérez La plata no se ha ido A seguir larguchando muchachos Lucas Mondaca Amagre por medio Lucas Orellana Lucas Mondaca Por la banda derecha Entenda creer el depo Carlos Ahumada Juegos de partido Que toda la falta Contra Carlos Ahumada Se demora un poquitito El juez en cobrar Si Como que está como Con delay cobrando El juez del partido Las jugadas José Luis Alacar Termina Dije delay Como que surgió el tiro No Si no es el delay De la transmisión Amigo mío Si es el delay Del juez No Con pelotazo El cuadro de Deporte Linares No va a poder Está con delay También la creación Del cuadro de Deporte Linares Si Si A los pelotazos No se puede Hay que volver A la filosofía Que ha tenido Deporte Linares Durante todo el campeonato Bueno Largo Buscando Sebastián Orellana La maneja el Cevita Orellana Nazaleno Fernández En la juega Nasa Intenta hacerla Diagonal Hernández Malterrosas En el centro de Malterrosas Todos arriba Buscan la cabeza De Julio Castro El corte de Aguilera Muy bien Frente a ese tonelote Reclamado Mano dejo El juez del partido Juega rápido con Jiménez Se aventura el cuadro De Bruja Salamanca Entre el antagonista Jiménez Atacan Tres Defienden cuatro Si señor Jiménez Va a buscar el remate Jiménez Se marca de su barca GOR Jiménez Se va fuera de la cancha Hay saque de fondo Para el cuadro De Bortelinares No debe haber sido Buena jugada de gol Pero Bruja Salamanca Que lo transformó En llegada Pasión Albirroja Pura pasión Como llega Salamanca Llevan Siete tiros al arco Lo que va del De la El primer tiempo Y Bortelinares Apenas tiene tres llegadas Yo contabilizadas Al menos Eso ya da cuenta De cómo está jugando Salamanca De lo importante Que es para este club Por lo menos Sacar un buen resultado En el Tucapel Se la está jugando El cuadro de Bruja Salamanca Y eso es Belitorio Chiquillos ¿No será que El viaje a Osorno Le está pasando un poquito La cuenta Perdón Claro A Osorno Le está pasando un poquito La cuenta Al cuadro de Bortelinares Bueno podría ser Fácilmente Una Una opción De por qué De Bortelinares Está un poco Yo creo que un poco flojo Pero No sé No logro ver Cómo está Tan desconectado No está como en otros partidos Por ejemplo Con Limache Cuando fueron acá Y jugaron bien Pero Más que Puede ser alguna Alguna causa Lo que fue el viaje A Osorno Pero espérate Que se ven Cuatro de Bruja Salamanca Buscando una ofensiva El corte De la defensa Con Sorquero David Pérez Más que Puede ser una opción El casallo Sí Pero yo creo Que este juego Que ha mostrado De Bortelinares Es una prolongación De lo que fue El primer tiempo Contra el cuadro De la lanza En Joaquín Un depo que se ve Un poco falto De time De velocidad Como con un cambio menos Un cambio menos El partido se corre A un cambio más Que es el que propone El elenco de Bruja Salamanca Y ojo que estamos enteros Porque Había ocasiones Que estamos con un jugador menos Y la máquina va bien Sí Brian Núñez Para el cuadro De Bortelinares Núñez Nazareno Fernández En Nasa El centro En Nasa Buscando a Julio Castro De cabeza Comandante Corte de defensa Cuadro de Bruja Salamanca La gana Valter Rosas Rosas Le quedó larga la pelota La gana Orellana Para el cuadro De Bortelinares El centro Orellana Buscando a Julio Castro Le quedó un poco larga La pelota A ver si llega A ver si llega A ver si llega Por la banda izquierda Llegó Núñez El Diablillo A ver si lo que trama Núñez Lucha con los jugadores Brujas Que la ganó Limpiamente en la pelota Se quería venir La ticota Número 31 Cuadro de Bruja Salamanca Juanquín Aguilera Ron se va de la cancha Saque lateral Para Cuadro de Bortelinares 43 minutos De este primer tiempo Gente que aplaude La gente calienta Cree que es importante El momento De romper el marcador Lo vimos con el equipo De pasión La Biroja Julio Castro Brian Núñez En el corte De defensa Cuadro de Bruja Salamanca La va a recuperar Valter Rosas Para el cuadro Del depo Carlos Ahumada Al Guaje La gana Al Guaje Limpiamente Le entrega la sesión Por la banda izquierda Para Kevin Leiva Para el cuadro de Bortelinares El Guaje Leiva Se ve en el depo Con Kevin Leiva El centro de Leiva Buscando a Julio Castro En el corte de defensa En el cuadro de Bruja Salamanca Lucas Mondaka Buscando a Castro En el corte de defensa En el cuadro de Brujas Valter Rosas Lucha Valter La gana Rosas No se vaya la pelota Valter Le va a trancar con todo El gol de Bruja de Salamanca Se juega la vida En cada pelota Los jugadores del norte De nuestro país 44 minutos Del primer tiempo 40-20 Es el amor Es lo que dice la gente La tiene el cuadro De Parteniares Nazareno Lucas Mondaka Cayó loquita Se juega el partido Dice que siga el fútbol Que siga el juego La lucha con todo Nazareno Fernández Viene en Nasa En Nasa Se viene Brian Núñez El Diablillo A ver qué es lo que tema Brian Ahumada El remate de Ahumada Remotó en cabezas Que ha estado en todas cabezas Importante el valor Quien entrega cabezas La ticota número 23 Javier Cabezas Al cuadro de Brujas De Salamanca Jiménez Ha estado sólido cabezas Sí Sólido en la retaguardia Ha estado en todas Carlos Cornejo Sí, sí Acá se ve bastante Mudizo Marca bien a Brian Núñez Que ha intentado pasarlo Ha intentado amagar Hacer la finta El 25 de Portenal Pero no lo ha dejado Brian Núñez Perdón Cabezas Bastante quisquilloso El 23 de Salamanca Un minuto de adición No se ha adicionado Porque en realidad Han habido pocas detenciones En este partido Yo creo que más Ojo con las dos Sí Ah, pero Para dos minutos Arriba la pelota David Pérez En dos tiempos La hace Zubia El candado El virrojo Que saca aplauso De la popular Un minuto más Y no jugamos más El balón se va de la cancha Va a haber Saque lateral Para el cuadro de Deportenales Cera cero el marcador Lo vimos acá en el Tucapel Gustavo Antelastra Supermercado Bascuñán Economía para la familia Linarense Arturo Prat 11-10 Vamos Depo ¿Qué se puede? Lo atrevimos a través De pasión a virroja La cena no Fernández En Nasa Se querían ir al Depo Yo creo que esta ya va a ser Una de las La última jugada del partido Si, si no es la última Orellana Se la hace de Malta Rosas Rosas para el cuadro del Depo Buscando a Julio Castro No llegó comandante Lo corta todo La defensa de Bruja De Salamanca Atención que se viene El cuadro de Bruja Con Jiménez En ofensivo El cuadro de Bruja Balón largo Balón se va fuera De la cancha Yo creo que el juez de partido Va a mirar su prometo Para poder Concluir esto Y creo que es lo mejor Que le puede pasar Al cuadro de Partenales Muchachos Y que el café Venga bien cargado Si, si Que el café Venga bien cargado Que esperemos que Esa relajación Que tuvieron A nivel muscular Bien digo En las termas No les afecta mucho Que se concentren En el partido Que están jugando Y en la envergadura Que tiene este encuentro De mantener La punta Ser invictos Así que Termina el encuentro Señoras y señores Termina El primer tiempo Del partido De Sportingales Cero El elenco de Bruja De Salamanca Cero Vamos a una pausa Y ya volvemos Somos el equipo De Pasión Albirroja Conectados En una sola pasión Pasión Albirroja Es presentado por Cefiche Linares El ceviche de Linares Restaurant y delivery Peles Linares El calor de tu ciudad Y muy pronto Algo te sorprenderá Un saludo Gracias por ver el video. 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 Radio Niebla de Salamanca. Vamos a entrar. Vamos Castro. A ver si... el portero... de brujas... Salamanca... vamos a dar cuenta... mal... barrio... a seguir... ... ... río... no... 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 ... no... 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 balon... ... no... 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 Juega Beltrán para el cuadro de Bruja de Salamanca Pero el juez detiene todo No, que tiene que volver atrás Detrás de la línea Juan Beltrán para el cuadro de Bruja de Salamanca Beltrán Toca y toca el cuadro de Bruja de Salamanca Viene el centro de una corte de Valterrosas Correa para el cuadro de Partellanes Lucas Bondaca Valora con ofensiva buscando la presencia de Brian Núñez Llegó la nube voladona Llegó a esa pelota, llegó primero Cubillos El cuadro de Bruja de Salamanca Que se le va rápidamente con la tricota número 4 De cuadro de Bruja de Salamanca, Nicolás Fuentes Fuentes Toca con Cubillos Uy, lo molestaba Castro Casi una jugada se me la pasó con Chorito de Concepción Ahumada Lucas Bondaca La decisión para que venga Orellana para el cuadro de Partellanes Orellana, Lucas Bondaca Valón se va de la cancha Saca el atrapa en el cuadro de Bruja de Salamanca Siento Carlos Cornejo Que Orellana perdió explosividad A medida que ha ido avanzando el partido Sí, ha perdido un poquito de explosividad Como tú dices Por la banda derecha Hace poquito Entró una conversación con el DT Luis Pérez Franco DT Deportes Linares Para resolver Recuerda, mira Ahora pasó Lucas Bondaca Se la quiso ceder No quiso desbordar solamente él Para hacer Como lo hace habitualmente Orellana Deportar con Con un centro Pero Ahora pasó Lucas Bondaca Al ataque Vamos Ahí hay un pequeño cambio de esquema A romper filas Y cuando avanza Lucas Algo puede pasar El despeje Un jugador de Bruja de Salamanca Cayó en la zona de tribuna Ticota número 18 El cuadro de Bruja de Salamanca Si a usted no paso Mencioname la banca El cuadro de partidarios Cristian Alfaro, por favor Con el número 1 El alquero suplente Juan Aravena Con el 13 Ian Pavés 17 Luis Segura Con el 9 Luis, perdón Brian Porfit Y 24 Brian Márquez Lucas Bondaca Bajaron Falta de Lucas Bondaca Indica el juez del partido Y 21 minutos De este segundo tiempo ya El tiempo que avanza De forma inex... 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 Inexpectable Eso, mejor Gracias Tiro libre para el cuadro de Bruja de Salamanca 22 minutos Par de patos En este segundo tiempo Este cotejo que está 0 a 0 todavía Con el truco Pelú Gustavo Andelaste Somos tecnología Somos telefonía Somos computación Somos PCWOW www.pcwow.cl Se viene el cuadro de Martianes Con Carlos Amado El guaje El cebo Orellana Orellana para el cuadro de Martianes A ver qué es lo que hace Se evita Orellana La férrea marca Los jugadores de Bruja de Salamanca Saca la trampa Para el cuadro de Portiares Insisto, yo creo que Orellana está O cansado O algo tiene Valterrosa para el cuadro de Portiares Julio Castro Y tiene 3 jugadores Cuando la toma Castro Sí Yo creo que eso deberían ya Darse cuenta Si no alcanzó a llegar Isaac Barrera Isaac lateral para el cuadro de Portiares Que ya lo afectó Con Valterrosa por la banda derecha Que a veces seguimos viendo un poco solos A Castro Y se va turnando En esa soledad Según el ataque A Brian Núñez O Sebastián Orellana Sale El chico Yerzo Pasa por el centro La cancha Para que rompa filas Leiva Brian Núñez Se viene Diablillo Núñez El amague de Núñez Taconazo para que Leiva Saavedra Leiva para el cuadro de Portiares Leiva Tenta agarrar línea de fondo La sede con Brian Núñez Es el Diablillo Ahumada Corte de la defensa El cuadro de Portiares De Bruja Salamanca Sale con todo El elenco del norte De nuestro país Y agarrate que se viene El cuadro de Bruja Salamanca Tocando el centro De la cancha Con Beltrán Beltrán Bueno el corte De Valterrosas Sale el cuadro de Portiares Vamos muchachos Kevin Leiva Para la banda izquierda Leiva para el cuadro de Portiares A golpear nuevamente La puerta del cuadro Visitante Leiva Brian Núñez Se viene Núñez Se viene el depo Con el chico Ollarzo El pase para Castro Castro en el área Castro Ollarzo No le quedó cómoda La pelota Ollarzo Buena la jugada Más no hace su comprensión Se están entendiendo Un poquitito más Son como poleros nuevos Hay entendimiento Paul Latino Mientras avanza el tiempo 24 minutos de partido 24.500 Rayas 0 3 Juega El cuadro de Bruja Salamanca Supermercado Bascuñán El supermercado de Linares Arturo Prat 11.10 Como mejor Ollarzo Después de esa jugada Donde Tiró mal Un pase La primera pelota Que tocó A principio del segundo tiempo Y ahora como mejora Con Ahí llegando casi El arco Si, si tiene toque Yerzo Le metió un buen pase a Castro Por ahí puede ser Castro Brian Núñez Para el cuadro del depo Se viene Julio Castro Busca el depo Con Brian Núñez Se viene Núñez Para el cuadro de Porte Ares Núñez Avanza Núñez Entre dos Amarilla Eso es para Amarilla Había falta para el cuadro de Porte Ares Bajaron a Brian Núñez Que lo bajó Javier Cabezas Que ya tiene tarjeta Amarilla Jugada polémica por lo demás Se viene cambio Carlos Cornejo En el cuadro de Brujas De Salamanca El primero En el elenco visitante Así es El primero Va a ingresar Con la cazaquilla Número once Diego Aguilera Fue uno de los primeros Que realizó En el primer tiempo El calentamiento Precompetitivo Cuando se lo señalé Y ahora va a ingresar Aguilera En Salamanca Vamos a ver Quien sale en el elenco Del cuadro En el norte de nuestro país Tiro libre para el depo Está Lucas Cristian Mondaca Moya Para pegarle esta pelota muerta Para ponerle vida Este balón detenido Se viene el cambio Me lo menciona Matías Sánchez El cambio En el cuadro visitante Ingresa el número once Diego Aguilera Por el número Treinta y uno Joaquín Aguilera No muchos juegos El número treinta y uno En el cuadro de Brujas De Salamanca Pasó desapercibido En muchas ocasiones Sale el aticoto Número treinta y uno Joaquín Aguilera Ingresa el aticoto Número once Diego Aguilera Aguilera por Aguilera Sean primos Sean hermanos Sean armantes Que se yo Tiro libre para el cuadro Bruja de Salamanca De Portanianes Veinticinco minutos de partido Oportunidad propicia Para poder buscar El primero del partido El centro de Mondaca Correa Cubillos Muy bien El arquero Jugada Complicada En el área chica De la zona de Bruja de Salamanca Carlos Correa Así es Jugada complicadísima Muy bien servido Ese tiro libre Ahí un busca pie Una pelota A media altura Llegan jugadores De Portanianes Pero muy bien Por el portero Ian Cubillos Que tiene ese balón Ahí cerca Yo te diría Unos diez centímetros De la línea Que divide El gol Del no gol Le quedó como muy lenta A Brian Núñez Para que hubiera Apunteado ese balón Pero buena aproximación Sí Buena Buena Me pareció bastante bien En esa línea Donde rompe el deseo Como diría el grupal este Obvio A su vez se oye Se me cayó Mi carne verde Sale el cuadro De la parte de Ares El de Cermena Julio Castro Comandante Castro Amaga entre dos El pase para buscar Al chico y Arso Acompaña Ahumada Ahumada En el centro de la cancha Bueno el corte De la defensa El cuadro de Brujas Alabanca Lucha y Arso Correa Kevin Leiva De cabeza Sí Había falta de Kevin Leiva Se veía hace rato Sí Había falta de Kevin Leiva Conta Diego Guglera Tiro libre Mati Sánchez Que no deja ver el teléfono Está nervioso el muchacho Está nervioso el chiquillo 27 minutos de partido 0 a 0 El marcador Recuerda que con Radio Taxis H bueno Te mueve rápido Te mueves bien Número de Radio Taxis H bueno Cristian Alfaro 21 21 21 Y el 22 22 22 Yo lo pedí ayer En la mañana Cuando me fui a Santiago Sí Yo también pedí Uno por Whatsapp Básico 6 9 8 3 4 2 2 4 3 6 También por Whatsapp Responden de forma inmediata Los muchachos Radio Taxis H bueno Este fin de semana Te mueve con todo Se viene el cuadro La parte de Ares Walter Rosa Demoró un poco la salida Pero no la pierde Rosa Valorango buscando Julio Castro La lucha Julio Castro Amor Diego Muy bien Julio Castro Pasa para acá Venga el seo Orellana Vamos Eva Queremos tu explosividad Orellana Vamos Eva Entre tres Lo encima Orellana Orellana El centro En esos movimientos Transiciones lentas Es cuando llegan Los jugadores De Bruja Salamanca Le restan energía Pierde la La explosión Pierde fuerza Yo creo Que vieron el partido Contra Osorno Yo creo que lo Lo estudiaron bien Orellana Que muchas veces Pasó por esa banda En carrera Walter Rosas Tocándola con El chico Ollarzo Ollarzo A ver que es lo que hace El chico Y la sesión por la banda Izquierda Para que llegue A ver si llega Leiva Lucha Leiva Que bueno Que bueno Voy a hacer A consignar algo Ese jugador Que en realidad No quita mucho balón Como Ollarzo Pero si tiene El toque sutil Para sacar Un pase Entre línea Y meterle Al delantero Que es lo que le faltaba De portería Muchachos Un habilitador Tiene un toque exquisito Ya se vio eso Tiene un toque exquisito No la va a cobrar ahora No, no la va a cobrar Cayó Luis Concha Guerrero Su amigo el montañés Comprometido con Linares Y el deporte Walter Rosas Arriba, arriba Reclama a la gente Más rápido el saque Muchachos Walter Rosas Buscando a Julio Castro La maneja comandante El toque para que venga Lucho Sebastián Orellana Orellana El centro Se fue de la cancha Saque de fondo Para el cuadro Lucha de Salamanca Mueve el arquero Yancubillos Para el elenco Del norte De nuestro país Estampados Tomax Somos la marca del depo Somos la marca de Linares El ycubillos Manda saludos A toda la gente Será hermana del arquero Que se yo Y recuerde más Que muy pronto Llega un ave voladora Apasiona el virroja Un ave voladora Que desprende de sus plumas Un sabor delicioso Y viene con varias variedades Viene con varias Mira está con el gallo Claudio Sale el cuadro De Bruja de Salamanca Le corta el gato Bastini de Ibarra 30 metros Este segundo tiempo De partido Jugamos ya por donde Los últimos 15 minutos De este match Insisto Insisto Perdóname Diga Diga nomás No yo creo que Se le acabó la batería Tal como mi micrófono Delante A Orellana Porque Llana toma los balones Y sale Sale con los desbordes Está esperando Todo lo menos Se ve a tifo de cambio En la banca Linares Carlos Cornejo No No se percibe Ninguna tifo Alfredo Se viene Aguilera Para el cuadro De Bruja de Salamanca Diego Aguilera El centro de Aguilera El cabezazo De la tricota Número 21 En el cuadro De Bruja de Salamanca José Durán El balón se va de la cancha Saque de fondo Para el cuadro De Deportes Linares Somos tecnología Somos telefonía Somos computación Somos PCWow www.pcwow.cl Sale David Pérez Para el cuadro Al depo Parece que viene Un cambio en Salamanca Si señor Si no me equivoco Es el segundo El elenco Nortino Si si es Es el segundo Se dejaron la pierna La moto aumenta Ambos jugadores Sale Carlos Ahumada El cuaje Está tendido En el pista La tricota Número 21 José Durán Ahumada Kevin Leyva Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ahora Brian Núñez Le pegaron un codazo Para Brian Núñez Si señor El partido Lo vio Pero si es codazo La tarjeta Tarjeta No es muy carjetero El juego del partido No Súper bueno Para conversar Si Oye Para Mejillona Lo podría mayor Una harta hora Hay cambio En el cuadro Beruja Salamanca Mati Sánchez Lo consignamos todos Si Sale El número 14 Juan Beltrán Por el número 10 Rodrigo Aburto A los cuantos minutos Matiz 32 minutos Carlos Perfecto Juan Beltrán Jugador interesante Pero que lamentablemente Como le está pasando Al Chéverellana Se le fue apagando La benzina Se fue quedando Pero Interesante jugador El Quiero hacer El número 14 Juan Beltrán Sería bueno Para nosotros También hacer un cambio Por el tiempo Que lleva el juego Si Pero ojo Yo creo que el profe Está Según lo trabajado En la semana Lo más probable Es que venga Brian Porfit O Luis Segura Podría ser Por Orellana Pero A ver el ojo De Carlos Cornejo Mira está trabajando Brian Porfit Solito acá Solito en la banca Solo Solito en meditación Como diría Becky G El centro Todos arriba Buscar a la cabeza A ver quién llega A la cabeza El gato No pudo llegar Por el corte de defensa El cuadro de Beruja de Salamanca Sale con todo El elenco del norte De nuestro país Tocándola con Isaac Barrera La salida de Barrera Se la acabó La cancha Barrera Isaac lateral Para el cuadro de Marte Ares La va a mover Valterrosa Para el cuadro del depo Rosas 33 minutos Este segundo tiempo El partido Rosa para el cuadro De Marte Ares Rosas Sale Rosas Para el depo No pudo llegar El sebo Orellana Y Rosas se enoja Porque ninguno Se muestra Con la tranquilidad Para poder Recibir el balón Para hacer la recepción Valter Rosas La flecha Que gana metros Para efector En el saque lateral Julio Castro El chico Y Arzo La lucha Castro La ganó muy bien La tricota número 10 Rodrigo Gurto Se viene a Gurto Para el cuadro De Beruja de Salamanca Tocándola con Isaac Barrera Se la acabó La cancha Barrera Se viene El saque lateral Para el cuadro De Marte Ares Con la tricota número 20 Valter Nicolás Rosas Se viene el cuadro De Marte Ares Con el gato Marte Ares Intercepta el balón La tricota número 11 Aguilera Adelante Carlos Andrés Cornejo Olati Va a ser ingreso Por Deportionales En los próximos instantes Brian Porfit Se la juega Luis Pérez Franco Sí Referente de área Y sin mirar Yo creo que se Orellana Yo Saben muchachos Hace cuánto tiempo Que no estaba Brian Porfit En cancha Desde el partido Con Osorno Vamos a buscar En la agenda Aviónica De Cristian Alfaro Un cuadernito Alantí Se viene el cuadro De Bruja Salamanca Buscando una ofensiva Sí señor Fue el tercer cambio En el partido Con Osorno Sí Buena la memoria Saebo Profesorio No titulado Pero igual El centro La tapada De David Pérez Notable Sensacional David Pérez Muy bien El candado El virrojo Tremenda Tapada Cristian Alfaro Ante la remetida En el centro Del cuadro De Bruja De Salamanca A lo que nos tiene Acostumbrado David Pérez Tapadón Notable Notable David Pérez Tan notable Como el ceviche De Ceviche Nira Recuerda que nos encuentran En Maxala 386 Local B También en redes sociales Para que pidas Todos tus pedidos Y sabores Ceviche Nira Somos el sabor De la ciudad Sale el cuadro Del depo Recuerda que además Era al contrario Había falta De Brian Núñez Contra un jugador De Bruja De Salamanca Me confirman Entonces Carlos Conejo Que Brian Porfield Está haciendo el trabajo De pre-competencia Aparte No, ya se está cambiando Ah bueno Ya se está cambiando La indumentaria Está más que listo Tan listo Como el Tiva libre Para el cuadro De Bruja de Salamanca Estamos en 35 metros Este segundo tiempo El centro Todos arriba La cabeza Bueno el corte El gato Bastien de Rivarra Va a salir el depo Con Valterrosa Por la banda derecha Al largo de la flecha Sí, la cobró El juez de partido Dijo no Y le creó el Mati Tiró libre Para el cuadro De Martinares Valterrosa Para el cuadro Del depo Esa peor el cambio Por favor Rosas Julio Castro Ahí te va Va a salir El Cebo Orillana Sí Muy bien Lucas Mondaca No pudo ganarla Se viene el cuadro De Bruja de Salamanca Tocando la ofensiva Con Aguilera Se viene Diego Aguilera Retrocede A abrir espacios El elenco de Brujas Que no renuncia al ataque Acá en la tricota Número 21 El cuadro de Brujas de Salamanca Atención que se viene Con todo el elenco De las Brujas Va a tocar Con Juan Cofré Cofré por la banda derecha Amaga haciendo bicicleta Para un lado Para el otro Se viene el cuadro De Brujas de Salamanca Bueno el corte De Rolando Correa Sale el depo A ver si es que llega Brian Núñez Que extrema recursos Para poder llegar a ese balón Pero No alcanzó a llegar Se viene el cambio En el cuadro De Deportes Y Anes Después de tres meses Fuera de las canchas Vuelve Brian Porfleet Delantero Con mucho Con mucho oficio Vamos a ver si es que Nos puede entregar Un positivo Brian Núñez Para el depo Se viene Brian Núñez Se la juega Contra Cabezas Diablillo Que intenta avanzar Contra Cabezas Cabezas Que es una marca Férrea Ha sido difícil Ganar en este partido Se viene el cuadro De Brujas Diego Aguilera Aguilera Perfilado para el remate Va a preferir Buscar el pase Con el corte De Orellana Que exigna recursos Para llegar a ese balón Casi como un lateral Defensivo Lucas Mondaca A ver si es lo que hace Lucas Mondaca Para el cuadro De Marte Ares Orellana Esperó la pasada De Orellana Mondaca Julio Castro A ver si es lo que hace Julio Castro Julio Alfonso El toque para el centro De la cancha Para que venga el guaje Con los ahombados Para el cuadro De Portillares Brian Núñez Núñez A ver si es lo que hace El diablo Bueno el corte La defensa La han tomado La manija Brian Núñez En este partido También muchachos Se viene el cuadro De Portillares La lucha Aguilera Contra Ronaldo Correa Ganó el jugador De Salamanca Aguilera Manuel Largo Estaba adelantado Estamos adelantado El delantero De Bruja Salamanca Detengan todo Pan en todo Cambio En el cuadro De Portillares Don Cristian Alfano Quien ingresa Quien se retira En el encalvirojo Con el último cambio A los 38 minutos Sale Sebastián Orellana Ingresa Brian Porfi Mira la instrucción es Tu te vienes a la derecha Para Para Brian Núñez Yo me voy al centro Porfi Y por la izquierda Julio Castro Hacen Roque Hacen Roque Se viene El chico Ygarzo Tocándola con Brian Núñez El centro de Núñez Arriba Cubillos Que descuelca muy bien Esa pelota Y sabes Esta formación Este movimiento táctico Que hace el cuadro de Portillares Es como comenzó Deportillares en el 2019 Con Castro por la izquierda Con Porflit Como referente de área Y bueno Ahí No se tenía claridad Si podría haber sido Aarón Si podría haber sido Monsalve O Brian Núñez Efectivamente Núñez El que se hace Creador de la cancha Cuidado Se le suelta David Pérez Gol Gol Del cuadro de Brujas De Salamanca Me parece que fue La tricota número 21 Del cuadro de Brujas José Durán El que con orfato Perdiguero bate La resistencia David Pérez Tuvo mala suerte David Es así Se le arrancó la pelota Se le formó Un edificio Celebra con todo El cuadro de Brujas 39 minutos Del segundo tiempo Linares 0 Brujas de Salamanca 1 Durán El 1 a 0 Para el cuadro visitante Mate Sánchez Cristian Alfarro Como llega Salamanca Como se despierta Salamanca Como empieza A molestar A la defensa Albirroja Con ese tiro Que Ah Fue muy mala suerte Para David Pérez Y logra hacer gol Lamentable Porque Deportes Linares Estaba haciendo Un buen trabajo En la área Defensiva De la escuadra Nortina Linares llegaba Linares podría hacer Una jugada de gol Más aún Con el ingreso De Brian Porfit Lamentablemente Este es un Baldazo de agua fría Y veremos Como lo soluciona Deportes Linares Como lo soluciona Luis Pérez Franco Veamos qué pasa Para ver si Por lo menos Se puede llegar a empatar O sea Aquí lo que lo tienen Que solucionar Son los jugadores Que en los últimos Cinco minutos Se va a depender Más de arrestos Individuales Lo que quede de partido Brian Núñez Núñez para el cuadro El Depo No perder la fe Muchachos A seguir luchando El chico Yerzo Bueno el corte Defensa Cuatro de Bruja De Salamanca Se viene con todo Con la ticotra Menonce Diego Aguilera Falta Rosas Rosas para el Depo Hoy Arzo Bajaron hoy Arzo Ese señor Falta el acricotro Número 18 El cuadro de Bruja De Salamanca Sebastián Lo paso Tiro libre Para el cuadro De Bruja De Deportes Linares Valter Rosas Va a ser el hombre Que va a ponerle vida A esa pelota muerta PC WoW Servicio técnico Servicio técnico de telefonía De confianza y calidad Maipú 650 Local C Vamos Depo Hoy Arzo Para esta pelota muerta Todos arriba A buscar las cabezas Luis Concha Guerrero Su amigo el montañés Comprometido con Linares Y el deporte Lucas Mondaca Lucas Mondaca Para el cuadro De Deportes Linares En este corre 41 minutos Hasta el segundo tiempo Vamos muchachos Todos arriba A buscar las cabezas Linares El centro de Mondaca A ver quién llega Todos arriba Cabrón Un jugador Linares Eso sí Se va la pelota Saque de fondo Para el cuadro De Bruja De Salamanca Vamos a ver Cubillos Ahora se va a demorar Un año Que está caído Muy cerca De Canlo Corneja Sí Lo arrolló Si no me equivoco Ronaldo Correa Cuanto hay una sustitución Ahora Chicos Y mira Hay un jugador Al medio Y también No, ahora comenzó El libreto Ahora es el libreto Se viene la novela El guión está escrito Chicos Farmacia Nueva Francesa Precios al alcance De todos Independencia 794 Y Chacabuco 483 Ingresa con el número 7 Sale con el número 7 No, ingresa con Perdón, sí Sale Isaac Barrera Isaac Barrera Ingresa con el número 20 Jean-Pierre Durán Tuvo un buen Un buen partido El número 7 De los De los Brujas de Salamanca Cuadro de Brujas de Salamanca Brian Porflit Muy bien el corte de cabezas Va a llegar Brian Núñez Para el cuadro De Deportes de Áñanes Núñez Se viene Núñez Para el cuadro El depo Núñez Luis Ollarzo El chiqui El toque Para que venga humada A ver que lo que hace el guaje Mira como corre Salamanca Detrás del balón A diferencia de cuando Lenares Pierde el balón Leiva Rebotó en la cabeza Un jugador de Brujas Kevin Leiva Se viene Leiva Por la banda izquierda Al centro de Leiva Todos arriba La cabeza No pudo llegar Mondaka Va a llegar Cubillos Puñetazo del arquero De Brujas Le gana el guaje El toque para Lucas Mondaka Lucas Cayó Mondaka Nada dejo El jugador de partido Sale con todo el cuadro De Brujas De Salamanca A buscar un segundo gol Jiménez Aguilera El centro de Aguilera Buscando El busca Pier No se la perdió No se la perdió El jugador de Brujas De Salamanca Lo va a buscar de contragolpe 44 minutos Este segundo tiempo El partido Sale El candado de Virrojo David Pérez 4 minutos de edición Es lo que tiene ahí El asistente Para poder Dar los últimos minutos De este partido Lucas Mondaka Kevin Leiva Sale Lucas Mondaka La corta Muy bien la defensa El jugador de Brujas De Salamanca Sale rápidamente El depo Julio Castro Bueno el corte De cabezas A ver Saque la tela Para el cuadro De Portillanes 1 a 0 Lo gana el cuadro De Brujas De Salamanca Somos tecnología Somos telefonía Somos computación Somos PCWOW www.pcwow.cl Sale El cuadro de Brujas Salamanca Con su arquero Cubillos Cobro Fuera de juego Ah Muy bien Carlos Correjo Alpo dime Se escucha su conversación Con Daniel Aquirós Ah Chicos Quiero que me consignen A quien minutos fue el gol Y quien lo hizo Por favor A los 39 Durán Ok Gracias José Durán Sale Cubillos Para el cuadro De Brujas De Salamanca Arriba la pelota No llega Correa La protege La recuerta El gato Bastien de Rivarra Para el cuadro De Portillanes El gato Tocando una Con Valterrosa Para el cuadro De Portillanes Arriba Buscar a Porflit A Castro Muy bien el corte De cabezas Llega el chico Hoy Arso Hoy Arso Para el cuadro Del depo Hoy Arso Ahumada Porflit Brian Núñez El centro El centro El centro del Diablillo Núñez Rebotó La defensa El cuadro De Brujas De Salamanca La gana Núñez Con el corte La defensa El cuadro De Brujas Ronaldo Correa Kevin Leiva A ver si es que llega Correa El explicado Saquero central Del depo Correa Manos Si señor Corte Con la mano De Ronaldo Correa Tiro libre Para el cuadro De Brujas De Salamanca Si empatamos Yo de verdad No veo como Está súper complicado No, están jugando Muy bien Salamanca Inteligente Presiona bien El equipo Nortino A Deportes Linares Neutralizando Todo lo que puedan Lograr hacer En la cancha Rival Se viene el cuadro De Brujas De Salamanca Con Aguilera Cuidado Persiste el peligro En el área El remate Otra vez Nos salvamos Sale el cuadro De Desportes Rápidamente Con Cerquera David Pérez Sale David Pérez Brian Porflit Julio Castro La recupera el cuadro De Brujas De Salamanca Diego Guilera Muy bien el corte De Mondaca A ver si es que llega Lucas Rebotó en la pierna Blanca Si señor Saque la tenaz Para el cuadro De Deportes Linares Vamos a ver rápidamente Brian Núñez Valter Rosas Rosas para el cuadro De Deportes Linares Rosas para el depo Sale Cuadro de Deportes De Deportes Brian Núñez No salió La pelota Sale muy bien El cuadro De Brujas De Salamanca El chico de Arzo El centro del chico Y arriba la pelota Castro No pudo llegar Comandante Muy bien El corte En la defensa El cuadro De Brujas Salamanca 47 metros Número 3 Va David Pérez Incluso Todos arriba Carlos Cornejo Me confirma Va el arquero Albirrojo Si, viene David Pérez Acá se acerca Estoy atrasito Del arco Acá de Salamanca Están los 11 jugadores De Deportes Linares Metidos En el área Solo se quedó Yars Los demás Todos esperando En el área El centro Todos arriba La cabeza Viene la pelota El cabezazo El cabezazo El cabezazo El cabezazo Fue David Pérez Si señor El chico y Arzo No te enredes Chiqui Hoy Arzo La lucha contra Cabezas Se viene el depo El centro de Bondaca Recula Ahora si viene el centro Arriba la pelota Castro La revienta 48 minutos Este segundo Partido Esto va a terminar pronto Rápidamente Muchachos A la olla A la olla Como iría el JP Arriba la pelota No llega Porflit Muy bien el despeje En la defensa Cuatro De Bruja Salamanca Alter Rosa No puede llegar Va a llegar El gato Bastien Libarra Lucas Mondaca A la olla A la olla Dice la gente Lucas Mondaca Bueno el pase De Lucas Mondaca Bueno el corte De la defensa Cuatro De Bruja Salamanca Falta contra Valter Rosas Y es la última Y es la última Esta Es la última Oye puso alguna Tarjeta María Sí A cabeza A cabeza Solamente por el penal En un partido Que ha tenido Más de 20 faltas Vamos a ver Qué es lo que pasa En este tiro libre Qué lindo Para esta pelota Muerta Hoy Arzo Hoy Arzo Chiqui Arzo Están las diferencias En esta pelota Muerta muchachos ¿O no? Sí Sí está metido Allá en el medio No lo diviso Pero bueno La última de la noche La última jugada Y nos vamos Hoy Arzo El centro del chiquito Arriba La cabeza Llega el cubillo Se le suelta El mata cubillos Malte Rosas Rosas Va a llegar El despeje En la defensa En cuadro de Bruja De Salamanca Afuera la pelota Cuando señoras y señores No más Terminó el partido Lo ganó El cuadro de Bruja De Salamanca Por 1 a 0 Hay que decirlo Lo ganó con justicia Sí Absolutamente Lo ganó bien Súper bien Mérito total Luego de 18 fechas Chicos Cayó el inicio Se ve al Proza Camarines Estamos con DT Luis Pérez Franco DT Deportes Linares Profe Un resultado Para Deportes Linares Salamanca vino A proponer su fútbol Bueno La verdad que nos encontramos Con un muy buen equipo Creo que juega muy bien Lo dijimos antes Esto no va a ser fácil El fútbol es así Bueno Hoy día nos tocó perder Pero Destaco la actitud De los muchachos Corrieron hasta el final Y bueno Pagamos caro los errores Pero Pero Igual Satisfecho con la entrega De los muchachos Esto es así Nadie dijo que iba a ser fácil Así que Destacar La gran labor Que hicieron los muchachos Corrieron hasta el final Hasta la última pelota Y esto es así Es que seguir Preparar el próximo partido ¿Cuántos se tienen? Por supuesto Queda mucho Yo siempre lo he dicho Que no es fácil Ningún equipo No te regalan nada A nadie Y bueno Hoy día Quedó demostrado Que nos enfrentamos A un buen equipo Pero los muchachos También corrieron Y metieron Y esto es fútbol Ahí está El DT Luis Pérez Ahí está El DT Luis Pérez Franco Chicos Señor director Perdón Ahí está Luis Pérez Franco Señor director Nicolás Vásquez ¿Me puede hacer la toma Al centro de la galería Por favor? Sí Por favor ¿Me puede hacer la toma Al centro de la galería Señor director Por favor? ¿Sabe por qué? Mira La gente no deja de alentar Exactamente La gente no deja de creer Pasaron 18 fechas Para que nos cañáramos Sí Bonita racha El equipo sigue puntero El equipo sigue bien El director Definitivamente no ¿Cómo me escuchó? Es un gran contraste No sé si se fijaron En mitad de cancha Cuando estaba Julio Castro Con la tristeza que había Y la gente ¿Cómo apoyaba Con el rojo y blanco Que caracteriza A este gran club? Lamentable ese contraste Entendemos la tristeza De Julio Castro De lamentablemente No haber convertido Ese penal Que pudo haber ayudado A cambiar la historia De este partido Pero bueno Hay que seguir adelante Entendemos que Salamanca jugó muy bien Un partido bastante inteligente Con una presión En la zona alta Cos Lo molesto Dale, dale, dale Estoy acá con Con Lucas Mondaka Lucas Se lo decía Al profe Luis Pérez Franco Un resultado a Gras Se tenía que perder Quizás alguna vez En este campeonato Hoy fue el día Contra Salamanca Pero también Salamanca Vino a proponer Su fútbol acá Al tu campeón Gustavo Antelastra Sí, la verdad Que dolorosa la derrota No habíamos perdido Durante esta temporada Es difícil Hacer un análisis Por cómo se dio el partido Creo que en el primer tiempo No jugamos bien Ellos nos tuvieron el balón Y después ya en el segundo Nosotros tomamos El balón Y con eso llega El gol de ellos Que creo que No fue Fue justo el resultado Ellos también propusieron No se vinieron a meter atrás Y nada Triste Triste por la derrota Fue una victoria En realidad Entonces Comprensible lo que tú dices Lo que hizo Salamanca Lo que vino a proponer acá Y un partido De muchos físicos Jugadores de deportes Que se fueron quedando Sin combustible Obviamente Por el pasaje Que entregó el partido Los distintos pasajes Pero hay que levantar cara Y enfrentar a Trasandino La próxima semana Sí, obviamente Fue un triunfo merecido Creo que ellos También propusieron El primer tiempo Fue de ellos El segundo de nosotros Pero nada Levantar cabeza Queda mucho campeonato todavía El primer partido Que perdemos Hay que Hay que estar tranquilos Porque nosotros Cuando ganábamos No éramos los mejores Y ahora que perdimos Tampoco somos los más malos Así que hay que Seguir trabajando De la misma forma Y preparar el partido Contra Trasandino Muy bien Ahí estaba chicos Lucas Mondaka Muy bien Carlos Correjo Lo dijo claramente Lucas Mondaka La autocrítica Que tiene Lucas Mondaka Es absoluta El primer tiempo Fue de ellos El segundo Fue de Deporte Linares Y se encontraron Con el gol Lo que pudo Lo que ocurrió En Osorno Y ocurrido En varias veces El que hacía el gol Convertida Era el que ganaba Linares tuvo la oportunidad Se perdió el penal Cosa que No venía con la costumbre De perder los penales Julio Castro Lo había pateado bien Esta vez Le tocó errar Y el partido estuvo ahí Duró Hasta el minuto 39 Del segundo tiempo Ellos fueron Superiores Sobre todo En el primer tiempo En el segundo tiempo Lo fueron bastante también Salían a jugar No esperaron No fue El equipo El equipo Que venía haciendo Esperando atrás A los equipos locales Salió a proponer Tuvo bastante jugada Jugaron Con una Con una línea De delantera De tres jugadores Todo el partido Esperaron Esperaban que El cuadro de deporte Linares Cometiera algún error Y volvían a Y volvían a atacar Con tres Incluso hasta con Cinco jugadores Después del gol Ellos tuvieron dos claras Dos claras Y en una Mira A los 34 El tapadón De David Pérez A los 39 El gol A los 44 Y a los 46 Ellos Y la última Que tuvo el cuadro De deporte Linares Fue a los 26 Después de un tiro libre Que Núñez Le queda ahí Y no alcanza Y después Los centros A la olla Donde subió David Pérez Los últimos dos Es señal De que Faltaba algo más Tenía que pasarle Al cuadro de deporte Linares De tener que perder Algún partido Lamentablemente Fue en casa Se venía ganando todo Se venía empatando Se perdió La racha invicta Pero me quedo Con el apoyo Que le ha dado La gente Que al final Igual los aplaudió Igual salieron Los LL Hay que esperar Que estos resultados Se sigan dando Se sigue dependiendo Del mismo cuadro Deporte Linares Yo creo que Puede ser una frase Pero grullo Pero la ida A Osorno La mitad de semana Y ahora este partido Le pudo haber pasado La cuenta Vamos a esperar Que se haga un Buen partido inteligente En los Andes Con el cuadro De trasandino Y a seguir ahí Arriba Donde Donde se ha estado Por todo el campeonato Aló 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha Perfecto Mati Perfecto Bueno lamentable La derrota Lo había dicho Con la anterioridad El contraste Que había entre Linchada Y Julio Castro Se entendía un poco La tristeza Por un club Que venía haciendo las cosas bien Como Deporte Linares Pero se encontró Con un equipo Que le propuso Otra cosa Le propuso Atacar Que como decían acá Había tres Jugadores En la defensa Deporte Linares Para molestar Para atacar Y que se apoyaba A ratos Con los mismos Mediocampistas Para hacer ese Preción Para después Compartir el balón Y hacer una jugada Que llegara Al arco rival En este caso Deporte Linares Inteligente Salamanca Es un buen equipo Deporte Linares Como dijo Mondaka No es un peor No es un peor equipo Por perder No para nada De hecho No por un partido Se va a borrar Todo lo que se ha hecho Hasta el momento En el campeonato Pero si da para realizar Para entender Y buscar las respuestas A este interrogante De por qué se perdió Frente a un equipo Que en el papel No tenían las mismas Estadísticas Que Deporte Linares Pero si pudo Manatear Pudo obligar A un equipo Que ya no es El invicto Que ya es un equipo Que sabe De la derrota Y que Bueno Me estoy seguro Que se va a poder levantar Clarísimo Clarísimo En realidad Esto tiene que ser Una lección Para Para los jugadores Obviamente No sé Si es que hubiese cambiado Mucho esto Si es que se hubiese jugado Día sábado O día domingo No hubiese cambiado En nada En realidad El partido ya está Ya se jugó Deporte Linares Yo lo dije Desde el inicio De la transmisión El equipo De Bruja de Sanabanca Es un equipo Diametralmente opuesto De local Que de visita Bruja de Sanabanca Se la jugó El día de hoy Y ojo Primera vez Que el jugador De Bruja de Sanabanca Le gana Deporte Linares En los duelos Se han jugado Los partidos Que se ven Desde el año 2017 En adelante Primera vez que el cuadro De Bruja de Sanabanca Luego un importante triunfo Contra el cuadro De Porte Linares Que hoy día Se vio maniatado En muchas ocasiones Contra el cuadro De Bruja de Sanabanca Lamentablemente También Julio Castro Se partió el penal Hoy los más grandes Se han perdido penales Los más grandes Se han perdido penales Lo importante es Seguir con la moral En alto Tropezar No es carse Para nada Así que Consideremos Consideremos que el equipo Viene puntero Hace 10 fechas O sea Esta es la fecha Número 10 Que podría perder la punta Lo más probable Que quedemos Bueno No la va a perder Porque hay 4 puntos De diferencia Sí Pero ahora va a quedar Ahora va a quedar a 1 Va a quedar a 1 Y hay que considerar Que después Viene la fecha libre Entonces La idea era ganar acá Y mantener la distancia Con los perseguidores Así que Fue un partido Al cual no nosotros O sea Me incluyo No veníamos a ver eso Pensábamos que el cuadro De Salamanca Venía a jugar un poquito Más comprimido Salían A perseguir Y corrían mucho más Que Y se veía Desde acá arriba Ellos Venían Y corrían Mucho más Que los de Deportes Linares Yo lo dije Cuando empezó El segundo tiempo Vi a Orillana Bastante cansado El cambio Era lógico Brian Núñez Por la izquierda No tuvo tantas oportunidades Como las tuvo Por la derecha Y allá Al otro lado Julio Castro No creo que haya pasado Más de una vez A su marcador Por la izquierda Y por fin A esperar ahí A esperar Los centros Aguantar la pelota Y no sé Y lamentablemente No se pudo Tenemos que acostumbrarnos A que en algún minuto Teníamos que perder No lo queríamos La idea era salir Ojalá campeón invicto Pero se viene ahora Todo lo que es El viaje A los Andes Hay que seguir Apoyando al equipo Hay que seguir remando Va a ser un campeonato Va a ser un campeonato Bastante Bastante apretado La tabla arriba No hay mucha diferencia Entre los primeros seis Hay que recordar Que el primero campeón Es el que hacían De directamente Y los otros cuatro Van a una liguilla Donde el ganador De esa liguilla Es el cuadro Que acompaña A segunda división Hay que esperar Que se saquen El bichito De la derrota De estos muchachos Que Julio Castro Vea Que también Podía equivocarse No tuvo ninguna clara Hasta que le comitieron El penal Y lamentablemente Lo robó Y de verdad Me saco el sombrero Por lo que hizo Salamanca hoy día Ellos vinieron a Vinieron a jugársela Desde el primer minuto Ellos fueron Superiores al cuadro De Deportes Linares En el primer tiempo Linares estuvo Muy dismado Y en el segundo tiempo Tuvo un par de posibilidades Los primeros veinte minutos Fueron bastante buenos Para el cuadro De Deportes Linares Estuvo ahí incluso el penal Pero después de eso Como que se diluyó Se cansaron Yo creo que El viaje Igual Les pasó la cuenta Ahora A esperar que viene La próxima semana Contra Sandino Allá en Los Andes Y a seguir apoyando A los que somos Hinchas Y seguimos Al Deportes Ahí a que esté Como siempre Ahí uno Con la doce puesta Carlos Cornés Conocí esa información Desde abajo Arras de cancha No, no Alfredo Ya estoy acá Al lado de ustedes Todos se fueron a camarín Pocos querían hablar En realidad Sé que decir la verdad Los más supersticiosos Comienzan con la mufa Pero bueno Yo digo Y también muchos De los que estábamos ahí Quizá era necesario Era bueno De repente Pegar un tropiezo Para volver a reestructurar Una formación Para volver a reestructurar Un esquema Hoy Salamanca Vino a proponer Fue intenso No hizo un partido espectacular Pero fue pragmático Fue sutil Buscaba siempre La banda contraria Por donde iba la pelota Y ahí donde Donde el depo Quedaban en mala posición En realidad Los jugadores La retaguardia Quedaban en mala posición Aprovechó lo que tuvo Y se llevó la victoria Se llevó tres puntos Solamente Con signar Lo que le dijo El DT De Salamanca Juan Pablo Pizarro Luis Pérez Franco Le dijo Profe Tranquilo Usted va a ascender este año Así le dijo Caballero Muy bien Muy bien Bueno lo importante Y lo vuelvo a sostener Tropezar No es caerse Para nada El equipo de Linares Sigue puntero Linares Sigue dependiendo de Linares Obviamente Hay muchas cosas que trabajar Y lo conversamos En Osorno Carlos Correjo El triunfo En Osorno Si lo comentamos Como si fuese tenis Fue un punto de rompimiento Linares tenía que mantener El saque Hoy día acá de local Lamentablemente no lo mantuvo Porque El rival también cuenta Y ojo Hace rato que a Linares Le vienen tomando la mano De cómo juega Deportes Linares Eso hay que ser Lo vienen estudiando Muy bien Sí claro Lo vienen estudiando Fíjate que En el tema del penal Sabían que Julio Castro Casi todos sus penales Lo había pateado A la izquierda Del arquero Y el arquero estaba ahí Entonces eso Pudo haber también complicado A Julio Castro En el momento de patearlo Hay que seguir remando Para adelante Mira la barra Sigue ahí Acompañando Mira Mienten a la barra Por favor Ahí está Si nos contagiáramos De ese espíritu De la lujura Albiurroja Yo creo que Vamos a seguir arriba Está bueno Está bueno Está bueno Para que vean A seguir arriba Muchachos Cristian Alfaro La estadística Del partido Vamos Señor director Tiros al arco 7 para Linares 15 para Brujas De Salamanca Corner 3 Perdón 2 para Linares 1 para Salamanca Offside 3 Y 2 Faltas 10 para Deporte Linares 11 para Brujas De Salamanca En la amarilla Solo una Cuando cometió el penal El jugador de Salamanca Y no hubieron Tarjetas rojas ¿Quién es el que Auspicia Las estadísticas Del partido? Se Fiche Recuerda que Se Fiche Tiene el mejor sabor De la ciudad De Linares Recuerda que te acompañamos En nuestra tienda De forma presencial En Maxjala 386 Local B Y también puedes pedir Tu rico sabor En nuestro delivery Y también en redes sociales Porque también atendemos Los pedidos Por ahí Recuerda que Se Fiche El sabor De la ciudad Esta parte De Pasuna Pirroja Muchachos A esperar Lo que sea Día martes Como máximo Es cuando se entregará El Cuando se entregará La calendarización De los partidos A esperar Cuando ¿Pero Santino juega Los sábados o domingos? Bueno Ha sido rotativo Eso en realidad Si juega domingo Se lo agradecería Bien al alma Claro Vamos a ver Lo que pasa Pero Importante esperar Mucha gente Yo creo que va a ir al partido Contra Santino Los Andes Porque Va a ser un duelo Bastante Taladani Taladani quiere ir Ya La vamos a tener que llegar Entonces Así que Eso Muchachos No está muerto quien pelea Dijo nadie No está muerto quien pelea Así que De los valientes Se van a contar historias A seguir peleando muchachos A no perder la fe A no claudicar Siempre en chatos Nunca chatos A pelear con todo Deportes de Niares Nos vemos En La quinta región De nuestro país En la quinta región cordillera Esto fue la transmisión De Pasión de Virroja Deportes de Niares 0 Bruja de Salamanca 1 Gracias Todales Hola Pasión alvirroja Es presentado por Cefiche Linares El ceviche de Linares Restaurante Y delivery Pellets Linares El calor de tu ciudad Y Muy pronto Algo te sorprenderá El calor de tu ciudad El calor de tu ciudad Gracias por ver el video.